bienvenidos todos a el podcast enojado número 8 de la season 2 hoy tenemos dos bloques el primer que se hace que está moviendo los labios nomás está no tengo todo controlado el primer bloque es con economic show y con juan pablo el segundo bloque es con diana montino así que nada vamos a empezar hablando de estupideces y después vamos a seguir hablando de estupideces esto sigue siendo el poca de enojado primero que nada bienvenidos chicos cómo están muy bien muy bien muchas gracias por la invitación siempre es un placer estar acá con ustedes muchachos me alegra mucho que sea un placer estar con nosotros juan pablo es un placer entrar con nosotros no la verdad que no es un placer es una padezco cada segundo que estoy con nosotros con nosotros con nosotros claro si es como si fuera zurdo la paja es una clase de experiencia sino es como es como te diste cuenta ya la paja creo que es ya pasé demasiado tiempo conmigo mismo que ya ya no tengo vergüenza y estoy haciendo en realidad lo malo de la paja viene cuando cuando acabas ahí cuando a ver si no perdí tiempo y pero para 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 entiendo pero también el hay una sola parte placentera todo el proceso es como demasiado largo e incómodo sí pero vos sabés que o sea hay una cosa que dice que está bastante demostrado que la calentura como que inhibe el asco sí bueno eso sí entonces llega un punto que cuando 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 se te va todo así el ese coágulo de leche que uno tiene en la cabeza dice uff 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 no que estoy haciendo con mi vida esta es mi mano que has hecho con mi vida mano bueno yo les cuento que traigo lo más lo menos relevante del mundo sí quiero que se entienda el nivel de relevancia una usuaria de instagram x e decidió hacer una especie de no sé de disclaimer por lo que pasó en eeuu hizo un montón de preguntas al género masculino si esas preguntas vamos a intentar responderlas y después como siempre vamos a ver algo nuevo de feminicida o de machos a no sé qué y después vamos a estar hablando directamente de economía argentina pero esa gente estaría haciendo lo que hace si supiera que nos da material para para el que está para el que está en un universo paralelo es lo de que en eeuu pasó el que ahora vamos sí sí vamos a hacer una introducción antes de eso sí yo creo que si esa gente se entregaría de lo que nosotros hacemos haría más material o nos bloquearía pues sí sí igual lo que nunca van a entender es que nosotros acá está el tema que bloquearnos no ayudan nada a mí me divierte que me bloqueen parece tener que bloquear como cinco cuentas claro ese es el tema bloquear que vas a bloquear a todos mis seguidores porque a mí las cosas me las mandan los seguidores el otro el otro día me metí al stream de una chica que estaba justo lo había llamado el negro almeida por el viste te acuerdas el tema que el quilombo de la semana pasada del liberalismo papá papá milet y maratón bla 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 un falso liberal que no defiendas javi sí mira no me vas a traer las cartas de tarot y agarré y me metí hay cosas mucho menos dignas para tirar que las cartas de tarot y me metí al stream de la mina y agarro y veo que en su perfil tiene la bandera del colectivo abecedario y entonces yo agarro y le me escriben porque había gente de mi chat también en el chat de ella porque yo había dicho que estaba en el chat entonces igual le mete la comunidad de discos vamos a dejar de hacerla entonces le entra la comunidad a la mina y le pongo un comentario sea primer comentario pues me piden que la invite a un debate y yo le digo primer comentario le pongo mira que la voy a la llevo a invitar a esta mina a un stream mío y le agarro una cv lo primero que hago es entrar a su perfil y la ver la bandera del colectivo abecedario la mina leyó lo leyó me puteó el cabana está bien yo también trataría así con vos yo te comento que yo fui mucho más polite con una chica que tratamos de invitar en la semana pasada te cuento terminamos el stream y tratamos nosotros siempre debemos a ver a quién le podemos hacer un raid viste y veo una tal caro no sé cuánto que después resulta que era una chica que había tenido conflicto por un perfil de tinder que se hizo que era así como recheta viste que pedía bueno en fin bueno ya vamos a llegar a los intentos de pegarlo en las redes todo es muy triste bueno la cuestión es que lo entramos ahí al o sea lo hicimos el raid yo me quedé a ver y le preguntaron a la mina si era feminista la mina dijo obvio que soy feminista así fumando viste y bueno le digo bueno si sos feminista querés venir a hacer un debate en el canal de tipitos etc 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 y la mina dice que no sé que sí que qué sé yo le decía mirá te vamos a tratar bien que yo sé cuánto bueno se me empezaron a enojar los moderadores primero así cualquiera se me enojó moderador y que te agranda y que que tiran números y que a quién le importa pum me banean bueno hay que entender hay que entender esto para empezar de que por supuesto que te van a banear porque la mayoría de los moderadores en un canal de una minita de twitch no sienten asco son tipitos que se la quieren garchar 100% entonces el hecho de que aparezca alguien que recaudó poder desde otro lado que no sea estar en el chat eh bueno nada sos una amenaza de que destruirte pues tenés que pues tenés de cuento la reina banana agarró y dijo déjenlo o sea quién fue el que lo baneó desvaneenlo y acto seguido me desvanearon y nada le digo mirá fíjate que tenemos esto bueno muchas gracias por desvanearme la concha eh bien eh fíjate qué sé yo qué sé cuánto seguimos en contacto con instagram y el otro día me habla y me dice sí estuve viendo los vídeos de tipitos y y la verdad que no 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 tengo ganas no voy a ir al podcast pero te voy dejando o sea me dice te voy dejando te voy dejando porque a las 21 entro a otro podcast te dijo sí te juro y cuál es la suerte de ver el otro podcast no tan pedo no bueno yo qué sé era estaba haciendo cosas importantes como no sé jugar jueguitos de mesa bueno les comento qué es lo que tengo preparado sí como decía ah perdón primero vamos a empezar con la introducción resulta que en eeuu se levantó un fallo vamos 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 por la base de todo es constitucional es constitucional la jurisprudencia en eeuu qué significa si por ejemplo economic joy show vamos a un juicio sobre la tenencia de juan pablo sí y lo gano yo y este es un caso muy único porque es sobre una persona que vive en londres que ya es mayor porque no se debería estar teniendo la tenencia y todo lo demás se puede generar una jurisprudencia qué significa eso que en futuros juicios el juez puede ver y saber ah mira en este caso muy similar pasó esto entonces vamos a aplicar esto la jurisprudencia en eeuu como decía es constitucional sí entonces está a la misma altura que cualquier derecho constitucional hace mucho mucho tiempo 50 años más o menos o estuvo show vos show contra wade sí bien el juicio de economic show contra wade una mujer en texas quería abortar no la dejaba porque era ilegal el aborto no era ilegal en caso de y no era ilegal en caso de incesto no te jodo o en caso de que la vida de la madre esté en peligro pero no porque se me pintó bueno y a ella se la había pintado punto cuestión de que se le da la razón a la mina no perdón creo que la mina pierde y se va a la corte suprema en la corte suprema se le da la razón a la mina y desde ese momento en todo Estados Unidos se vuelve ilegal el aborto ilegal perdón el aborto ahí es donde hablan todas las clínicas de Planned Parenthood toda la historia que ya conocemos bien por jurisprudencia cada estado perdió digamos el derecho a decidir si el aborto es legal o no en su estado pasó a ser legal a nivel nacional una anécdota de esto es que la mina después se volvió probida ajá eso no lo sabía plot twist eso no lo sabía bueno resulta que el presidente tiene el poder de proponer jueces para la corte suprema como que el ejecutivo tiene de alguna manera algo que ver en jueces de la corte suprema y en su momento Barack Obama quería nada quería que una mina que era jueza de la corte suprema se retire y todo bien porque era del palo la mina le dijo que no que quería retirarse una vez que esté Hillary en el poder entonces Obama y esa mina dijeron bueno ya está cuando gane Hillary te retirás con Hillary porque quería hacer algo así como algo simbólico bueno no se retiró no no se retiró ganó Donald Trump oh shit y la mina es probida entonces en una de cambio dijo oh shit puedo hacer esto y y sacó dejó sin efecto el fallo de economic show versus Wade haciendo que ojo esto es muy importante dos cosas una todos los estados tengan que decidir ahora estado por estado si el aborto va a ser legal o ilegal lo cual me parece correcto en cuanto a que es mucho más democrático mucho más federal en realidad claro claro está muy es mucho más en tono a lo que es Estados Unidos en general está muy bueno eso y por otro lado como todavía no decidieron lo que pasó es que se activaron leyes que ya había pendientes o que más o menos estaban en cada estado porque algo no puede quedar en el limbo si es legal o ilegal ya está legislado eso entonces en algunos estados ya era ilegal en otros legal en algunas partes en otras estadas era completamente ilegal así que prácticamente pasó a ser ilegal dato curioso mujeres que estaban en las clínicas de aborto esperando un día antes de que se levante el fallo de Wade versus John no no salieron de la clínica y le dijeron mirá hoy vamos a cerrar por las dudas así que y agarraron literal agarraron gente que estaba en la sala de espera y le dijeron tomate el palo colieron las ventas de perchas sí sí el mercado de cucharones y perchas se fue por el techo bueno así que ese es el contexto debido a ese contexto pasó dos cosas una salieron a festejar los pro vida salieron de las iglesias salieron de los lugares donde se encontraban de los cultos de las sombras claro había algún cura que dijo salí monaguillo y fue rápido pentejar y y lo otro que pasó es salieron las feministas y las feministas salieron no con algo salieron con todo están absolutamente locas entre alguna de las cosas que hicieron ya entraron a creo que es el capitorio de Phoenix si no me equivoco con con todo con con armas con de todo están absolutamente locas no armas de fuego armas si se quiere palos molotovs medio improvisadas cosas así todo todo muy en orden y obviamente las reprimieron a Don Omar porque en Estados Unidos se jode menos digo menos porque después ves las protectas de BLM y están saqueando todo lo que sea Apple pero por eso menos y entre otras cosas también hubo reacción de feministas argentinas porque claro ¿no? porque como y muy importante es como cuando asumieron a Trump ¿no te acordás que hubo una marcha? cuando asumieron a Trump si pero la verdad es de Caño eso el minuto de silencio por no sé qué en Nicaragua bueno pero fíjate la doble vara porque cuando pasa el tema del asalto del Capitolio o sea la derecha es bárbara pero cuando ellos salen a a reflejar sus sus quejas es porque no porque se están quejando porque le está limitando derechos y pero joder claro las prohibidas no son solamente religiosas ya sé hay un montón de ateos ya sé y yo está todo bien yo soy agnóstico y también lo soy está todo bien entiendo eso estoy haciendo un chiste nomás yo digo cuando cuando los de derecha toman el Capitolio está mal porque su causa está mal en cambio ellos tienen una causa justa no como la tuya ¿entendés? claro lo sé bueno entre los que protestaron estaba también este grupo pacifista muy conocido Antifa que fue a ser mierda todo vamos a dejar en claro o sea yo vi vi un un video una parte vamos a dejar algo bien en claro sobre esta gente o sea hay gente que son la mayoría de las mujeres que están ahí son mujeres que nunca van a quedar embarazadas o sea no de una manera que no haya algún tipo de intervención científica o paguen no 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 porque además esa erección que la deja embarazada ya es algo científico o sea no hay un hombre que por voluntad propia tenga una erección y quiera estar con ella ya estamos hablando de un experimento lo que estamos viendo es un astronauta ¿me entendés? sí no tanto está también el peligro una cosa es el asco y otra es el peligro Juan Pablo vos pensá que vos estás con esa mina ponerle que te guste y te parece buena pero esa mina te quiere ver preso y que te corten el pito no es joda ya no es más el asco yo entiendo que es fea pero no es más el asco también bueno si no pueden pasar cosas mágicas como en la película de Buzz Lightyear que de repente Buzz Lightyear viaja pasan cuatro años la amiga pasa a tener una una novia después pasa cuatro años vuelve y la amiga pasa a estar embarazada pero tiene una pareja mujer y nunca te explican por qué quedó embarazada simplemente apareció embarazada quizá no sé no entendés cómo funciona el mundo de hoy machirule opresor machirule opreser acá me pregunta cómo pasé de ateo agnóstico a ver yo bardeo siempre la religión porque me parece gratis pero no puedo caer en la soberbia de decir que nada existe nada más es solamente dejó la puerta a la posibilidad escucha una cosa escucha una cosa ser agnóstico es lo mejor porque tipo tenés básicamente todos los mismos argumentos de si fueras ateo solamente que si en algún momento se abren las puertas se abre el cielo así baja dios y te dice hola yo soy dios que grosso mira yo nunca dejé de creer que esto podía pasar así que gracias acá no dice que el fallo de Roe vs Wade y los motivos por querer abortar eran supuestamente por una violación pero la mujer después dijo que fue mentira le dijo que la PPFA la IPPF de Estados Unidos le dijo que mintiera nunca le hicieron y nunca le hicieron el aborto porque lo necesitaban pariendo para reforzar el relato de la necesidad del aborto todo muy tranquilo hay que entender también una cosa que para mí acá ya vamos a caer un poco en lo conspiranoico a ver esto sale en contexto donde se creía que en la tierra iba a haber superpoblación donde había que combatir la superpoblación y hoy tenemos otro contexto donde todos los gobiernos se están dando cuenta que ningún sistema de pensión es sostenible donde todos los gobiernos se están dando cuenta que se están quedando sin mano de obra donde todos los gobiernos tienen por un lado terror a la inmigración demográfica invertida claro por un lado terror a la inmigración pero por otro lado necesidad de jóvenes entonces es como la cagamos hay como ciertas verdades que van a ir descubriendo dentro de poco así que yo creo que vamos a empezar a ver varias cosas así medio extrañas sobre decir bueno pero como que prohibieron la inmigración no bueno es que en realidad vamos a empezar a ver varias contradicciones en un montón de gobiernos de tinte socialdemócrata que van a ser divertida yo ya estoy en una política de ver el mundo arder y yo detrás sí a ver lo que pasa es que con el tema de yo con los problemas me pasan cosas extrañas como por ejemplo ellos se quejan de que por ejemplo el colectivo becedario siempre se queja de que los cohiben que no les permiten ser pero son los primeros que se quejan por ejemplo cuando sexualizan demasiado un personaje femenino en los videojuegos o sea por lo tanto un ejemplo tonto ¿no? entonces ¿qué es lo que quieren? o sea cuando vos vas a una manifestación o ves una manifestación del colectivo becedario están ahí mostrándose expresándose bla 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 mostrando ya sabemos lo que son lo que hacen pero están en contra de la femineidad entonces es una cosa medio extraña porque no sé qué es lo que quieren están en contra de la sexualización heterosexual error perdón ese videojuego ¿pero ves que es turbio? ¿es ese juego un juego que hicieron ellos? ¿de que se quejan? es un juego que ni jugaron o sea es un juego que no ni siquiera son casual ¿por qué les afecta? porque se meten en la vida ajena boludo es el mismo argumento que por ejemplo porque nosotros nos metemos a criticar la transición si no queremos transicionar y porque decidieron en algún momento hacerlo de una religión y por ejemplo empezar a afectar a los hijos de personas que no están de acuerdo con eso y a usar el estado como herramienta entonces tocaste el tema boludo es como que por esa razón en general nos termina perdón después te sacan cuties por Netflix pero eso es lo de menos a ver después te sacan una regulación en natación diciendo que los trans no pueden participar excepto que no hayan pasado por la pubertad siendo hombres o mujeres habilitando el argumento de los bloqueadores de pubertad que es una tremenda estupidez porque si vos agarras y pones a pelear un chico de 6 años contra una nena de 6 años un nene de 6 años antes de la pubertad la recontra que haga palo porque hay una diferencia física antes que la pubertad no tiene absolutamente nada que ver la pubertad pero lo que están haciendo es ¿a los 6 años tan temprano? sí boludo perdón no sé si conoces niños y niñas de 6 años los niños son más altos los niños tienen mejor repartida la fuerza sus brazos son más largos o sea son diferentes los cuerpos tienen mayores capacidades y aptitudes físicas que las nenas a ver no necesito no necesito ser científico para decírtelo simplemente recordar la primaria tuya o el jardín si querés el argumento lo que hacen es habilitar un argumento de los bloqueadores y los bloqueadores son una negoción porque de la misma manera que la transición las hormonas están pagadas por el estado o sea tu cliente es el estado cuando usas el laboratorio el estado va a ser el cliente también con los bloqueadores hormonales de cosas en la pubertad lo cual es de vuelta es terrible porque es políticos robando generando haciendo que algo sea un derecho garantizado por el estado un derecho positivo cosa de poder hacer un negocio es un desastre es un terrible desastre pero bueno nada viva la pepa nos fuimos un poco del tema el tema este de porque lo que tocaste es súper interesante el tema este de que ellos están avanzando sobre la educación de hijos que no son de ellos y eso es así a ver yo creo que ellos tienen una confusión conceptual en una idea que es un problema que tienen ellos mismos per se yo creo que ellos consideran que vos los tenés que aceptar y yo creo que lo que podés llegar a hacer lo que ellos podés llegar a reclamar es que los respeten una cosa es que yo te respete y otra cosa es que yo acepte tu manera de vivir que son dos cosas distintas entonces vos no podés transgredir eso yo creo que es peor yo creo que va a destacar su manera de vivir porque si fuera simplemente aceptar también estamos en la misma yo sigo aceptando acepto su manera de vivir el problema es destacar y diferenciar yo creo que hay una diferencia sería básicamente yo creo que lo que ellos quieren es que se celebre su manera de vivir la palabra en realidad a mi criterio es tolerancia vos tenés que tolerar todo lo que por ejemplo por decirte algo pero la tolerancia está en el respeto boludo bueno está bien pero por decirte algo por ejemplo a una persona mayor a un Raúl así de 65 años a mí por qué no le puede o sea le puede llegar a molestar ver no sé qué sé yo dos tipos transando en la calle o dos minas transando en la calle si vos vivís mucho tiempo en Inglaterra te va a molestar ver un tipo y una mina transando en la calle pero bueno eso ya es otra cosa es cultural por ejemplo en Inglaterra es cultural no podés expresar afecto así en la calle si vos ves dos minas o dos tipos transando en la calle vos tenés que decir por más que no te guste vos tenés que decir bueno está bien son dos personas libres están haciendo algo que no le hace daño a nadie que siga ahora de ahí a que te desfilen bola dos tipos en festival pero fíjate lo que decís fíjate lo que decís vos te vas a decir es cultural y lo tenés que aceptar ok pero cuando ellos van no sé a Dubai o sea que es cultural no les va a ellos o sea no les gusta que sea cultural ahí que no los acepten por ejemplo que culturalmente es así bueno puedes ir a modificar la cultura de un país porque a vos no te acepten me parece que no es un argumento lo de Medio Oriente por más que lo es pero digo no es un argumento porque ellos podrían que pensar en el social justice warrior el social justice warrior es un activista perezoso no es una persona que se va a poner en peligro por lo que dice en lo que decíamos siempre mira el caso de las mexicanas fue un caso para que antes quiero contar dos cosas chat una que dicen la mayor de los cambios se dan la pubertad chicos entiendo que puede haber una gran parte de los cambios entre los dos géneros que se dan la pubertad pero ya los chicos son diferentes mucho y después me preguntan y si son diferentes porque hay juegos mixtos de fútbol de nenas y nenes en la primaria porque no es competitivo crack si fuera competitivo los diferencian por eso cuando si es competitivo como en natación y todo lo demás los diferencian no es joder de hecho igual eso de que es mixto es hasta cierto punto porque vos haces un club de fútbol no es mixto no no está bien pero porque compiten así libremente pero en una escuela mixta te hacen los equipos mixtos digamos eso es lo que dicen el el como es bueno y para que estaba hablando de lo anterior Joe vs Wade no 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 lo que venía volando recién ah lo que te decía de que son activistas presosos fijate que en México habían tomado un edificio que era de derechos humanos y se habían ahí amontonado un montón de feministas y las tuvieron que sacar con la policía bla 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 todo bien y cuando pasó eso salió una feminista a hablar mal de ese movimiento feminista pero antes de eso no había hablado mal ahora esa misma feminista si iba a las marchas peleaba contra un patriarcado que te viola te mata y te desaparece y vos decís para 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 vos no te animaste a hablar en contra de las otras feministas porque te amenazaban y les tenías miedo pero si te animabas a ir a una marcha que peleabas contra un patriarcado que te mata y te desaparece a mi me parece que digamos me parece medio raro y es porque su pelea es de mentirita no se arriesgan al punto donde perder la vida y todo lo demás es mentirita yo nunca tomaría en serio eso del medio oriente porque ni en pedo se animaría al medio oriente donde corre en peligro de verdad es que es donde tendrían que dar la batalla claro yo respeto de última respeto como tarada a la feminista de Rusia que levantaba un cartillo y la cagaban a palo el automático pero volvemos a esto de que una vuelta por acá el otro día fui a cargar a una estación de servicio o sea y no le cargué porque tenía en todas las estaciones de servicio el arco iris de la bandera del colectivo o sea que está por todos lados o sea no hay razón yo no es que no sé qué es lo que reclaman directamente en occidente o sea qué es lo que no tienen o sea qué sería no es un movimiento de moda no tiene que tomarlo como otra cosa a ver como la bandera de Ucrania o lo que sea es una moda de vuelta es activismo perezoso entonces qué es lo que puedo hacer por esta causa pone qué vendemos el flore ponela en orden para que parezcan que son LGTBIQ listo genial buenísimo ya está y nadie te cuestiona pues acá el miedo es a la cancelación pero también una cancelación barata y presosa porque un día están cancelando una empresa y al otro día se olvidaron de qué empresa estaban cancelando el miedo es a eso el miedo es a vivir ese día que te toque a vos ese día nada más incluso hasta con las mismas cancelaciones de personas que son muy duras y todo lo demás al mes tienen sus consecuencias laborales por supuesto tipo por su trabajo todo mal pero al mes es como que nos olvidamos los mismos políticos yo ya he escuchado qué es lo que se recomienda entre sí a la hora de cancelación y se dice no, no, no armate una cuevita de piedra metete abajo cerrá la cuevita esperá un mes o dos y ya pasa a ver yo el tema de la discusión en redes del debate en líneas generales social y demás y bueno que ahora tienen el mes LGBT el día el año ya no sé a mí lo que me parece ya más turbio es cuando se meten con la educación de los niños porque ya esas cosas son turbias ahí está el tema ahí está el tema de la identificación por validación de terceros si se educa si se enseñan la educación entonces a ver vamos al nivel psicológico por ejemplo a mí una de las cosas que más me preocupa son millones las cosas que me preocupan una de las cosas que más me llama la atención es que cuando transicionan crean un personaje con un nombre icónico entonces por ejemplo vos tenías ayer me contaban de trance acá de mi pueblo tenías que se llamaban había uno llamado Pablo y cuando transicionó se llamaba Shirley no sé cuánto Star y vos decís ok pasaste de tener el nombre de un de un nada un nabo con nombre bíblico a tener el nombre de una Sailor Moon que viaja por el espacio destruyendo a los enemigos pasamos a niveles de epicidad distinto cuando vos es como crearse un personaje de RPG exacto cuando vos creas un nombre no es que lo es cuando vos creas un nombre y le otorgás cierta épica a ese nombre lo montás en una montaña por ejemplo Mazor Kator lo que sea bueno marico sin ir tan lejos cuando vos creas un nombre y adoptás ese personaje lo que estás haciendo es sumarle cosas a tu persona que no tiene es como como escribir en tus en los nombres de tus videos destruirá vos mismo estás titulando la historia estás creando una una retórica que no hay sobre tu persona llenando un montón de vacíos o sea hay un problema psicológico para empezar de por qué directamente no te pusiste Laura sin una cuestión identitaria lo que vos querías no era ser mujer lo que vos querías es ser especial exacto claro pero eso es un tema de aceptación bueno pero pará no 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 pero pará si vos querés ser especial si y querés que se te mencione vamos a ir suma tras otra pronombre el pronombre es un reconocimiento de terceros de tu capricho porque es un capricho si es una diferenciación del resto porque nosotros yo no exijo el heterosexual nunca exigió que se use su pronombre nos chupa un huevo claro y si no se usa nuestro pronombre también nos chupa un huevo me da lo mismo me da exactamente igual me parece medio pelotudo incluso entonces la realidad es que lo que quieren es hacer una diferenciación ahora ellos tienen un paso más a la hora de comunicarte con ellos de vuelta un nivel de importancia más es como que cada vez que vos decís su nombre tenés que decirlo dos veces como yo diga no bueno Juan Pablo no economic show economic show de repente tenés como un attack más para encontrarte en Google y lo que empezás a notar es que su definición no es propia es de terceros y una de las grandes cosas que necesitan de los terceros es la validación en la educación o sea tener la validación social si ellos no son trans hasta que vos no admitas que son trans ellos no son de un género hasta que nosotros no admitamos su género ellos no son de tal manera hasta que nosotros no no la identificación viene de uno mismo sin embargo según ellos el género es autopercibido si pero reconoceme o te mato o sea si pero y la educación es un lugar más entonces en la educación lo que está haciendo es buscar una validación más que en su propia y infinita infinita y pesada inseguridad no la tienen acá el problema es que hay gente que está poniéndose género antes que los géneros existan por eso estamos hablando de gente que es completa y absolutamente insegura claro pero yo creo que el tema es que yo lo veo súper peligroso esto de bombardear a niños de ocho años con temas que no tienen ni idea a ver yo personalmente cuando tenía ocho años no tenía la más puta idea de estos temas yo no sé por ahí yo vi en un universo paralelo y hoy en día los pibes vuelan pero es que salir y hablarle de la conceptualización de lo que es un género y de que si podés tener dos papás dos mamás y que la aceptación de que la heterosexualidad es algo que puede mutar y no es algo que es definitivo o sea hablarle de eso a un nene de ocho años yo qué sé yo para mí es medio turbio porque yo no quiero hablar con Cerva pero no sé qué opinarás vos con Palo ustedes pueden separar la parte identitaria de la sexual no es que claro yo te sé el problema a mí me viene la biología del cerebro en dos segundos no 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 pero sacando eso explícame cómo le explicás a un chico la parte identitaria de géneros sin explicar el sexo claro pero es que ahí ya está porque un nene de ocho años no lleva la parte del sexo no sé cómo aprendieron ustedes pero a mí cuando era chiquito me decían que el nene tenía pitito y la nena no por decirte algo no estaban desarrolladas otras cosas claro pero ahí ya está todo turbio porque si ya metemos el tema de la ideología de género ya eso no va porque puede tener pitito y después puede no tener pitito y transformarse pitito no la ideología de género y nosotros tenemos un punto en común cuando se trata de sexo opinamos lo mismo pero porque el sexo es biológico claro bueno pero esa la lograron ceder esa pelea la dijeron bueno se dieron cuenta no la ganaban inventaron eso ya es una cuestión de cromosomas bueno no pero el debate no empezó con género el debate empezó intentando revolucionar el sexo y mintiendo con los temas de los intersex que en realidad son un porcentaje mucho menor de lo que están tomando ellos el tema empezó por ahí el primer intento fue por ahí por eso les jode después las cosas que están divididas por sexo no saben qué hacer como el deporte el primer problema fue por ahí entonces corrieron la pelea género pero mi pregunta es de vuelta como yo a un chico le explico el tema de los géneros sin explicar el tema de los sexos y como eso no es sexualizar un niño no para mí le haces un matete en la cabeza al pendejo ya de entrada es que para mí por empezar por empezar disculpa te interrumpí pero para empezar el tema este es que a partir de qué edad vas a hablarle de los sexos a un niño claro Juan Pablo que un nene de 8 años creo que no tiene ni razón de ser aparte de la ley porque ellos lo que dicen también es el tema este bueno pasó algo en España hace poco que una una candidata no sé qué mierda en Andalucía había dicho que hablaba de la libertad sexual de los menores y ojo que los menores no tienen libertad sexual la libertad sexual se adquiere según el país pero creo que en España es a partir de los 16 y en Argentina también si no me equivoco corríjanme se adquiere a partir de cuando vos tenés la libertad de decidir con quién te acostás y con quién no eso sería la libertad sexual y otra cosa es la integridad sexual del menor que son dos cosas distintas entonces ahí entraríamos en el debate de que a partir de qué edad le tendríamos que hablar de estos temas de que si porque la mina dice que vos le tenés que hablar a los menores era con 10 años el asunto del tema de la educación sexual integrar a niños de 10 años para que sepan cómo decir que no a las situaciones las cuales se pueden afrontar pero es que yo no sé no pero tampoco bueno Juan Pablo ibas a decir algo perdón no no yo voy a decir para empezar punto no no eso no me parece mal decirle a un nene no tiene que dejar que lo toquen ponerle ahora me parece que el problema está en que eso es lo que lo que dice el paquete lo que hay dentro del paquete es distinto o sea eso no termina así y además de vuelta eso no es no sé si eso se debería considerar educación sexual por ejemplo o sea sí seguridad claro es otra cosa no es cómo tener sexo seguro si se quiere no es cómo ponerse un preservativo no es qué enfermedad te puedes pescar no es cómo tratar cada enfermedad no es qué síntomas tiene cada cosa eso es educación sexual a mi criterio claro pero en el mismo paquete te querían meter también al tema de la perspectiva de género y demás o sea que vengan y te digan no no porque vos tenés que entender que hay nenes que pueden no tener pito eso ya para mí para empezar el cerebro de un chico es más lineal que eso o sea ya se la estás complicando ¿entendés? es como no sé un pibe está aprendiendo a contar y le decís bueno está bien fantástico ya sabés contar sí bueno vamos a jugar más chic no sé que no no funciona así ¿entendés? tomate gané no 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 va así ¿entendés? ya pibe le decís ¿qué es un nene? ¿qué es una nene? ¿cuál es la diferencia entre un nene y una nena? y el nene tiene pitito y la nena no ah fantástico salvo que la nena también tenga pitito o que haya usado bloqueadores hormonales y además quiera no ser nena y además hay nene nena y hay otra cosa más por ahí perdida me parece que está complicando claro pero pero mira esto mira esto o sea y traigo otro tema a colación ¿es el estado el que tiene que decidir si tiene que enseñar eso o no o son los padres? no están pasando por encima de los padres claro descubriste descubriste uno de los de los puntos más fuertes de todo este movimiento y es el hecho de que vos sos simplemente un gestor de tu hijo y el dueño de tu hijo es el estado es que ahí está lo turbio bueno una de las cosas turbias sí acá para que nos mandaron un par de bits y volveces más que tengo que ver saludos a los tres ya está la nueva ya está la nueva show dice Lib muchas gracias Lib y alguien nos había dicho nos lean nos lean acá a ver para que dice tipito leeme tipito leanme ellos no solo desean que se les reconozca quieren acabar con la sexualidad normativa de vuelta buscan el reconocimiento en base a la prohibición de entonces no buscan convivir no es que no es que se ha sumado player 2 no quieren eso lo que buscan es directamente es yo soy lo nuevo correcto bueno pará lo que buscan es una cosa que es muy común en la comunidad del abecedario que es el ahora me toca a mí también hay mucho revanchismo también sí 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 bueno el feminismo funciona igual el feminismo es revanchismo todos estos movimientos son revanchismo el indigenismo es revanchismo también bueno tengo para ustedes este regalito compartir pantalla ya compartir pestaña ventana acá está bueno esto que van a ver ahora es una usuaria de 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 instagram ahí está que decidió hacer como una especie de disclaimer por lo que pasó y tiene como un montón de preguntas para nosotros parece mentira que los estados parece mentira los estados unidos pero no lo es las mujeres tenemos que reconquistar los derechos todos los días porque si no de un día para el otro se los te los sacan es para ustedes el aborto un derecho para la mujer no es la violación del derecho del hijo bien entonces para ustedes claro está bien se afecta la vida de un tercero que no está siendo representado por la constitución en teoría en teoría está representado por la constitución pero como no puede hablar a nadie le importa a ver lo que pasa es que ahí entraríamos en ellos lo que te van a decir es que en realidad no sería un tercero sino un tercero en potencia o sea a partir de cuándo consideraríamos que es un ser humano con una persona de derecho y a partir de cuándo no ese es el argumento el argumento es ese está el anillo mágico por el cual el bebé pasa y pasa de ser una cosa en potencia a ser una persona bueno lo que pasa es que vos ahí estarías considerando que la vida se genera desde la concepción pero desde el punto de vista biológico de lo que es un ser humano per se no sería exactamente no estarían totalmente de acuerdo con esa valoración me estoy poniendo un abogado del diablo escucha yo cuando dije lo del anillo me refería a otro anillo por donde entra el padre a depositar la ciencia si, si, si ya sé ya sé pero es que me refiero a que a ver por ejemplo entonces claro pero con esa regla de tres yo no pero si una mina se toma la pastilla el día después estaría haciendo un aborto no pero si boludo si lo decís que a partir de que el padre pasa por yo dije que cuando el bebé sale se hace persona aparentemente cuando el bebé sale ah ok 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 cuando nace cuando nace claro hasta que no nace no es nada y además la única diferencia que hay es que cuando nace es obvio y lo estás viendo ahí y sabés que es un bebé y si lo matás sos un asesino y ahí estamos todos más o menos de acuerdo en eso pero esa es la única diferencia que hay entre un bebé pensa un bebé de nueve meses o de ocho meses que está adentro y afuera ¿qué diferencia hay? ¿entendés? pero sin embargo a uno en algunos estados lo podés abortar y el otro no les voy a seguir los tengo desordenados pero voy a intentar ponerlos en orden en base al mail que me mandaron porque me mandaron todas las capturas de pantalla muchas gracias ahí está en el chat de Kilomerondo vamos a empezar con esta que dice tanto miedo le tienen a la libertad acá está bien tanto miedo le tienen a la libertad tanto miedo le tienen a ceder control ¿por qué no me sorprende? perdón perdón si vamos en auto yo a ella no la dejo manejar ni en pedo y mucho precio por la vida no tiene para variar para empezar digamos bueno tanto miedo le tienen a la libertad y de repente depende de quién ¿no? del bebé también tenía ¿no? tanto miedo le tienen a ceder el control ahora van a ver a qué se refiere ¿por qué no me sorprende? porque si saben que si ceden el control lo pierden porque su trabajo es tan nefasto opresor que saben que en cualquier momento se les va de las manos y por trabajo me refiero a cada acción llevada a cabo por parte de grupos conservadores para privar y cortar libertades ¿acá suena a un libertario? ahí hay una contradicción ya así de base algo tonto te doy un ejemplo entonces esta mierda tiene que estar 100% a favor de la aportación de armas yo tengo una mejor yo tengo una mejor dice porque su trabajo es tan nefasto y opresor que saben que en cualquier momento se le va de la mano como se le fue a ella y por eso lo perdieron bueno acá le tiene una terrible acá le tiene una terrible que es cómo continúa para que vean su niña pensamiento está absolutamente de la nuca ¿te enoja si me vio no te enoja que si me vio ahora no me voy a quedar callado bueno pero a ver ¿cómo? ¿a quién le habla? ¿vos te das cuenta que la mina tiene una gran confusión entre público general? es más los conserva también son violines generalmente los violines son los que están al lado de ella en la marcha ni una menos sí yo les recomendaría mirar para adentro primero porque no hay nadie más interesado en hacerse pasar por feminista que un violín te enoja que no quiera que me digas linda te enoja que no quiera que me digas linda si no te conozco mira yo voy a hacer una asunción creo que nadie te dice linda pero más allá de eso este ahí hay una cosa que podemos discutir es cierto de que es rompepelotas de que alguien se te acerque y te diga algo ¿sí? la pregunta es ¿es evitable? o sea ¿es legislable? porque faltar el respeto de una cosa faltar el respeto una cosa perdón Juan Pablo sí no que lo único que voy a decir acá que con ese criterio vas a conocer a tu mamá tu papá y fin ya está o sea en algún momento alguien tuvo que decir algo desde afuera y además de vuelta generalmente si el tipo que le dice linda es lindo para ella de repente no hay ningún problema el problema es cuando te lo dice un feo pasa que esta gente se extraña quiero vivir en un cuento de hadas pero se quiere cargar a Blancanieves es una cosa que es una contradicción en sí misma o sea a ver primero principal a todo el mundo le molesta que le digan linda por la calle o sea a todas las minas le molesta que le digan linda por la calle o a ella le molesta que le digan linda o a un grupo le molesta que le digan linda por la calle entonces ya estamos generalizando transportando nuestra manera de ver el mundo al resto o sea siempre una imposición de nuestra manera de ver las cosas contra los demás a ver si a vos te molesta que se yo te voltea y manda a la concha a su madre boludo o sea está bien por ahí puede estar mal que la persona te lo pueda llegar a decir o no primero o sea pero creo que tenés herramientas para defenderte vos sola y no necesitas que lo vayan a legislar eso o sea que vas a meter al tipo preso por decirte linda por la calle que un flaco venga y te pegue te saque tres dientes de una piña bueno obviamente eso estaría muy mal ahora que te digan linda no vos no vas a ser ni más pobre ni más triste ni más hay un problema que yo noto acá grave que es como existe la interacción humana sin la libertad de poder decirle algo a alguien que no sea algo malo particularmente como a donde va que no le va a generar ningún daño que sería algo malo sí también bueno pero que sería algo malo que vos te lo acerques y le digas gorda chota por ejemplo bueno por eso ya sería que no es lo mismo que decir chota gorda claro también si se lo dice una mina es más o menos lo mismo pero a ver eso para mí sería sumamente nada ofensivo estaría mal estamos todos de acuerdo está todo bien bárbaro pero que si alguien se te acerque y te diga che me pareces linda está muy complicado porque el tipo no estaba buscando incomodarte de ninguna manera de hecho es la forma en la que por lo general la gente se conoce ¿a cuánto estamos de que a alguien le moleste que también se lo digan en Tinder? pará entre paréntesis entre paréntesis si si viene un tipo y le dice una mina che sos re linda ¿qué otra forma tiene la mina de saber que el tipo le gusta y qué otra forma y qué pasa si el tipo o sea ¿qué forma tiene el tipo de saber que él es lindo o no para la mina? claro están en contra del proceso de formación de precios en poca palabra a ver el problema de ella es que le molesta pasar por una obra y que unos albañiles le digan que es linda pero si igual se lo dice Brad Pitt yo te digo que no le va a molestar es clasista racista y está generalizando claro pero es 100% real porque si se lo dice Brad Pitt la mina no le va a molestar si bueno si eso es verdad en general no es tanto el piropo es quien lo blande o sea quien está llevando la espada el piropo y si si la llega un tipo hermoso probablemente sea considerado un piropo y algo bonito si la llega un tipo que no le gusta va a ser ofensivo es que ahí está el tema ¿cómo eso pasó a ser ofensivo? y la realidad es que ojo porque la ley de acoso por ejemplo en Argentina dice cualquier cosa que te que te haga directa o indirectamente sentir ofendido te moleste es como súper ambigua claro pero es que eso boludo pero otra que no lo dije en joda a lo de Tinder ¿a cuánto estamos? ya que nuestra presencia online es nuestra nueva presencia ya que nuestra persona online es nuestra nueva persona ¿a cuánto estamos? de que un me gusta no sea opresor pero en Tinder si la mina no te da like en teoría no podés hablarle ¿y? y bueno si te digo like no perdón y cuando fuiste a un boliche sabías que había gente soltera y que es un lugar de encare y aún así te ofendiste igual ¿y? y bueno no bueno pero en el boliche vos podés ir con tus amigas y nada yo vengo a ir a ti mi mamá y ya está ay Dios venga a estar con mis amigas salí acá narigón puto no estoy hablando por nadie en particular igual pero narigón puto salí de acá bueno voy a continuar al siguiente slide me siento como un powerpaint pero tengo que averiguar primero cuál es el siguiente porque me los mandaron a leer el siguiente es uh bueno este este ok este guay te enoja que no quiere depilarme pará encima es una sucia boludo ah perdón no terminamos con eso es verdad sí te enoja te enoja que no quiera depilarme no no me enoja que no quiera depilarme no te voy a coger ¿entendés eso? claro está todo bien no te voy a coger pero hace lo que quiera y es más no te voy a coger no porque considere que tiene una mayor carga ni nada por el estilo sino porque te guste o no el pelo es simbología del sexo opuesto por lo tanto yo cuando veo una mina peluda veo un tipo y no tengo ganas de cogerme un tipo que curioso ¿no? bueno ¿te enoja que salga a marchar? depende estás cortando la noche no me enoja que estés todo el día al pedo en que estés armando cartelitos cuando tendrías que estar buscando no 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 eso tampoco me enoja eso tampoco me enoja me enoja si sos mi hija me enoja si sos mi hija y estás haciendo eso me enoja si estás cortando una calle en la cual yo quiero circular me enoja si estás usando mi dinero para armar los cartelitos de lo contrario me da lo mismo hacer lo que quieras boluda llena el formulario de marcha como hacen todos los pelotudos que quieren marchar y anda a marchar no hay ningún problema pero ojo ni se te ocurra vivir el estado ni se te ocurra porque ahí podemos hablar de ¿podés ser una persona que constantemente está haciendo protesta y marcha y encima trabajar en el estado? a mi me parece que no ¿no? yo lo dejaría sin el plan social sin todo a la mierda bueno la siguiente es a ver si alguno sabe ¿cuántas mujeres acá? ¿cuántas mujeres asesinadas a manos de hombres podés nombrarme? ¡ya! para esa estadística o sea el tema de los asesinatos no entremos en eso porque mueren sin hombres por cada mujer femicidio es lo que se te cante la chota ya lo sabes estamos completamente de acuerdo ya hemos visto femicidio vinculante femicidio ya hemos visto todo tipo de femicidio que vos decís bueno ya fue pero vos fijate cuál es el argumento de ella como no conocemos por nombre y apellido los casos no estamos de alguna manera eso nos desautoriza yo me acuerdo de Nair Galarza ¡qué coincidencia! ella te va a decir Ángeles Rawson claro ¿cuántas mujeres violadas o abusadas conoces? personalmente algunas yo ninguna yo conozco no recuerdo dos depende qué entendamos por abuso claro la verdad si es bajo los estándares de ella todas pero pero pará porque también pasa con hombres eso yo conozco chicas que le han tocado el culo por la calle por ejemplo eso es un tipo de abuso no sé si es así no sé qué tan permanente es el daño psicológico que genera pero si me estiraba un poco puede ser que te lo considere abuso ¿por qué no? che y el nenito que mataron las lesbianas eso no es abuso eso no es abuso eso es good parenting bueno eso es bad parenting no es parenting no es motherting acá bueno esto quiero que entiendan que el orden es nada te enoja que aborte te enoja que no me case vamos por parte me enoja que aborte sí me enoja que aborte porque está matando a otra persona sí o te jode que un tipo mate una mina bueno a mí me jode que vos mates un niño me jode que eso pase antes de que la mina se nazca sí claro pasa exactamente lo mismo entonces tenemos cosas en común deberíamos llamarlo infanticidio ¿te enoja que no me case? no me alegra que no te cases conmigo te enoja que tenga éxito va para que es éxito el que viene el que viene el que viene ¿te enoja que sea gorda? depende ¿hay una cantidad limitada de comida? ¿nos vamos a subir juntos en el ascensor? ¿había dos asientos nomás en el tren? no a ver no me enoja que sea todo lo que quiera de vuelta ¿te enoja que sea hétero y no quiera coger con vos? no si sos peluda gorda y abortala la verdad que no está todo bien al contrario es mutuo está todo bien ¿y te enoja que sea lesbiana? pará no pero pará o sos ético o sos lesbiana claro fíjate o sea lo que acaba de decir esto de te enoja que sea lesbiana acaba de invalidar todo lo que dijo anteriormente no no obvio sí sí porque por ejemplo ¿cómo abortaste si sos lesbiana? estarías aceptando el ola guía ahora pregunta pregunta si sos lesbiana ¿qué te importa que me enoje? por otro lado claro no sé andá andés tu vida dale andá ahí sí ¿te enoja que sea lesbiana y no me quiera coger ningún tipo? no la verdad que no me enojaría si sos un tipo y me querés coger por la fuerza por ejemplo ahí sí me enojaría de lo contrario está todo bien vamos a continuar a ver a ver a vos acá a vos te enoja mi vida cuando en nada afecta a la tuya no bueno mentira sí afecta sí afecta pero yo te pago la joda para empezar a mí me parece que sí a mí me parece que afecta y mucho a mí me enojan tus femicidas ¿mis femicidas? ese ejército de femicidas que tenés ahí en el cajón es la que tenés abajo ahí que estás con autónomo de ser perfecto yo Carlos no 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 a ver ¿mis femicidas? sí acá donde va la parte donde yo realmente creo que ellas lesbieran porque si no porque ¿por qué adjudicar eso al género opuesto? para mí a ver todo bien para mí las mujeres no son imbéciles las feministas son imbéciles sí la gran mayoría de las feministas a ver yo te voy a decir la mayoría de las mujeres y yo no 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 tranquilo qué concepto no no yo te voy a decir tipo a ver yo a la puntera a la que a la que mueve la batuta a la ¿cómo se llamaba? ¿la Calu Rivera era? sí bueno a esa la banco para mí esa la banco o sea si vos sacás tajada ok no comparto pero te entiendo ¿entendés? yo lo que no entiendo es el futzote digamos el que está abajo digamos el orco uno uno feminista digamos eso yo no lo entiendo el uno uno eso es tan gerto pero bueno eso no lo entiendo la que escriba esto no recibe plata no me jodas no bueno pero entra en la jerarquía fíjate que llegó hasta acá ha sido reconocida por sus enemigos entra en la jerarquía y sube un par de niveles que es algo de lo que empezamos en un principio y dijeron algo muy cortito que era la minita esta que llevamos había sido famosa porque había aparecido en tienda ¿te acuerdas lo que dijiste Juan Pablo? y que yo te dije ojo porque siempre buscan la forma interna o externa de viralizarse para poder sumar en el lugar donde les interesa en el caso de esa minita era hacer stream pero yo te recomiendo una cosa en el caso de catalogada es el feminismo antes de tinder y antes de feminista la mina está buena antes de tinder sí 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 está bien bueno pero y si vos y si vos sos peluda gorda y feminista yo entiendo que busques la alternativa esto es lo que estamos viendo la alternativa este es el cohete 2 ¿te acordás de los simsons que va al sol? bueno este es el cohete que va al sol bueno ella quiere un acento adelante de todo tiene que hacer mérito en la gente que va al sol y en la gente que va al sol esto le rinde le suma y sí bueno ahí vino Diana y vamos a cortar con esto parar de compartir dejar de entrar Diana ¿cómo estás? ¿nos escuchás? hola ¿qué tal? ¿cómo vas? ¿todo bien? bueno yo me presento tipito enojado no sé si alguna vez viste un video o no bien Juan Pablo acá hola sí yo me llamo Juan Pablo y Juan Económico o Economic Show soy Juan Económico bueno estamos nacional y popular es Juan y cuando es imperialista es Joe sí él vive en el imperialismo de hecho sí Juan Pablo es el que vive en el yo vivo en Londres sí sí Juan Pablo estuvo en la guerra de las madrinas del lado equivocado y Juan Económico vos estás en en Países Bajos en Países Bajos pero están abajo yo soy aquí de Santa Fe es donde la marihuana es legal claro bajo el agua están mira lo bien que andan claro exactamente y yo vivo en Santa Fe un lugar donde a veces llega la luz en Córdoba donde a veces llega el gasoil está muy bien acá también a veces llega es muy lindo bueno ¿se acuerdan del gasoil? ¿se acuerdan del gasoil? cuando era barato eso es lo primero que tengo para preguntarte Diana ¿se acuerdan cuando llovía gasoil? tendrías que decir ¿te acordás que Moreno había prometido que iba a llover gasoil? no es la primera vez que nos pasa Moreno prometió que iba a llover gasoil por allá no sé 2007, 2008, 2009 por ahí ¿cómo ves lo que pasa en YPF hoy? o sea bueno en YPF en nuestra producción de gasoil local que nos está faltando porque es medio raro en algunos lados falta en otros lados no falta es medio aleatorio a ver Argentina históricamente no produce suficiente gasoil hace décadas pero décadas que Argentina importa perdón no es algo habitual te interrumpo para algo para vos no te presenté ella Díaz-Diala Mondino economista feminista del colectivo LGTB estamos todos más o menos bien correcto no, no, no feminista sí del colectivo LGTB del colectivo LGTB no, bien yo creo en la constitución nacional y en donde dice que los actos privados no tienen por qué estar ser juzgados por nadie así que cada uno que haga lo que quiera por lo tanto política con la vida privada es un sinsentido lo que cada uno haga es no sé la lógica la lógica liberal digamos pero además ni siquiera o sea ojalá yo amo todo lo que sea liberal pero digamos es sentido común por qué te tenés que meter con lo que otro señor hace y te hago una pregunta por qué feminista te parece que no está un poco bastardeada la palabra mira lo que pasa que se me pongo a explicar por qué el feminismo yo sería feminista de las sufrayettes de las de 1800 y algo o de las de 1906 1915 de esas cuando de verdad no tenían derechos claro en realidad no es que no tenías derechos tenías derechos sometidos a una especie de patria potestad porque no era necesariamente de tu padre era de tu marido un hermano mayor hay muchísimos países del mundo donde todavía eso es así o sea todos los países árabes por ejemplo están bastante limitados los derechos de las mujeres no es una cuestión del velo los derechos económicos de las mujeres están limitados el derecho a heredar a ese generalmente en los países occidentales no ha estado limitado de hecho me estoy yendo muy atrás ¿no? pero en Francia tenías la ley sálica en donde podía haber reinas mujeres en otros países no digamos pero digamos a ver ¿quién no escuchó de la regla? bueno pero en Francia cuando pasó la revolución francesa a las mujeres les dieron menos derechos que a los hombres ¿menos derechos en qué? hay hay algo ahora no me lo acuerdo exactamente pero hay algo que cuando los revolucionarios quieren impartir como esta nueva constitución no me acuerdo bien cómo fue me tengo que acordar exactamente las palabras pero yo me acuerdo que no incluyeron a las mujeres hubo un problema con eso no quiero venir al caso pero me acuerdo que fue algo así la historia es algo fascinante y depende desde el punto de vista y desde cuándo y desde dónde y pequeños pasos ahora nos parecen tal vez pequeños y en su momento fueron muy relevantes así que es una cuestión de perspectiva pero bueno feminista de esas de las que decían que las mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones que esa es una cosa que también se olvida porque las mujeres el tema de la asamblea constituyente esta dice durante la elaboración de los derechos del hombre la cuestión de la mujer no fue abordada por la asamblea constituyente las mujeres quedaron expulsadas y estaba prohibido participar en los asuntos públicos eso hubo ministras bueno te lo debo para convíteme otra vez te lo busco te lo busco porque hubo un ministro vamos a pasar perdón mujeres recontra influyentes en una revolución francesa que inmediatamente vino Napoleón en los salones políticos que ya se hacían en esa época digamos la gran deciré que se casa con con Bernadotte que termina siendo rey de Suecia que era general de Napoleón tenés a la propia Josefina la mujer de Napoleón que no tendrían derechos políticos en el sentido de participar en elecciones porque prácticamente no las sabían estaban en cuestión de la nobleza si podían heredar si podían disponer de sus bienes con ciertos límites lo que no había prácticamente una votación y no había cargos electivos como tenemos nosotros ahora y en Inglaterra 1850 1860 ahí empiezan a pedir el voto a pedir los derechos de propiedad libre de libre disponibilidad a pedir el voto y a este eventualmente participar en política pero mira lo que más hizo por el feminismo en el mundo no es ninguna de estas cosas que estamos escuchando ahora fue el lavarropa el lavarropa sí 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 estoy completamente de acuerdo cuando no tuviste que estar tanto tiempo el lavarropa la pastilla anticonceptiva la generación perdón perdón cosas que irónicamente inventaron tipos no necesariamente todos el lavarropa la inventó un tipo seguramente y la aspiradora seguramente también alguna vez que tuvo que llevar a su mujer y dijo ¿qué es esto? no bueno el el o sea la escoba sin ir más lejos se inventó en España se inventó un bueno un español bueno Joe ya que estás ahí con la compu yo no puedo porque estoy en un iPad pero a ver Marie Curie ¿de cuándo es? este o sea Marie Curie empezó ayudando al esposo que se murió de cáncer por obvias razones más yo no sé por qué ¿no? o sea misterio 1867 bueno no estamos recontrayendo el tema del feminismo o sea yo soy de las que creen que las mujeres tengamos las mismas capacidades y obligaciones que los hombres bueno eso en el vocabulario de hoy te separaría diametralmente de las feministas que hay en Argentina por lo menos me parece o sea yo entiendo que las palabras tienen un significado y que este no es el significado original de la palabra pero lo que se entiende hoy en significante es otro hoy en Argentina feminista es el bueno ya sabes o Félix Fernández básicamente no hoy el feminismo en Argentina pide más derechos que los hombres y menos obligaciones y eso en cualquier circunstancia para cualquier colectivo de lo que sea no importa que seas alto, flaco bordo, jujeño o de Santa Cruz derechos y obligaciones deberían ser iguales para todos y me interesa mucho el hecho de que de que optes por usar la palabra de todas maneras porque entiendo de que para vos tiene otro significado vos dijiste no, no, no bueno yo porque estaba haciendo chiste de que tenés que el colectivo en realidad no lo ve así estaba diciendo burbuesa es que no se falta la palabra eso pasa yo jamás me he definido para mí no es necesaria la palabra claro para mí es si defendemos la igualdad de la ley ya está ya está o sea tenés te repito el mismo derecho es obligaciones y a ver hay muchísimos sectores en donde las mujeres han demostrado este su capacidad por ejemplo en medicina por ejemplo en educación porque son sectores en donde la mujer se incorporó muy pronto ha habido científicas mujeres también extraordinarias pero hubo pocas mujeres que se incorporan hasta el día de hoy siguen siendo muy pocas las mujeres que se incorporan en cierto tipo de áreas científicas pero a ver mujeres que sean mujeres pianistas ha habido extraordinarias este a ver bueno a ver Ginny más lejos estamos acá estamos hablando con una economista extraordinaria tanto como extraordinaria no sé más charleta que otras economistas no importa ¿cuál es la...? de todas las cosas esta es una pregunta medio difícil de responder porque capaz que haya que pensarla activamente pero de todas las cosas que el ciudadano promedio porque viste hay como una especie de clima se maneja tanto en la televisión como se maneja en internet la gente en la televisión cree que lo que sabe la persona promedio en la televisión es lo que sabe la persona promedio en la calle y la gente en internet cree que lo que pasa en internet es lo que sucede después en el mundo real para vos ¿cuáles son los conceptos de economía es el que menos se entiende o el que más se malinterpreta en el ciudadano común? o sea donde más estamos errado el equilibrio fiscal el equilibrio fiscal ¿puedes profundizar? perdón previo a eso debería decirte que los recursos son escasos perdón 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 los recursos son escasos eso realmente la gente en su caso lo entiende entiende como recursos el dinero y el tiempo del que dispone pero cree que el estado o la empresa donde trabaja o en algún otro servicio que quiere consumir que los recursos son ilimitados ¿y para vos dónde falla en entender eso? ¿en que él cree que el estado se financia mágicamente o él cree que es uno de los que menos aporta uno de los que menos tiene y siempre se considera el más pobre la ecuación porque eso también es otra cosa que veo todo el mundo cree que el rico es el otro bueno a ver hay muchas razones pero también no nos olvidemos que hemos tenido durante una década y media dos el estado te cuida por ejemplo como concepto bueno entonces el estado me tiene que cuidar que tenga todo lo que yo necesito se habla continuamente de servicio gratis show gratis universidad gratis y en ninguna parte se dice que gratis significa que otro lo paga ¿no? o sea en ese sentido yo creo que hay una falta de explicación también que digamos que la gran mayoría de los impuestos que se pagan en Argentina son impuestos indirectos o sea vos no ves cuando pagas impuestos las ganancias o bienes personales te duelen el alma pero es muy poca la gente que paga ganancias o bienes personales proporciona a los 45, 70, 50 millones de personas acá en el chat hay una confusión que estaban diciendo recursos limitados estaban yendo los de bastos de recursos ilimitados no no estamos hablando de cuánta cantidad de plata tributamos y listo esos son los recursos limitados no estamos hablando de petróleo o cosas por el estilo estamos hablando puntualmente de lo que se recauda la elección 0,01 de economía los recursos son limitados no hay tiempo y plata para todo o por lo menos no hay tiempo y plata para todo simultáneamente una cosa que vos puedas tener decir uy hay mucho gas ahí abajo con respecto a lo que yo necesito es casi como si fuera ilimitado o el petróleo en ese sentido pero si está enterrado alguien tiene que poner plata y tiempo para poder extraerlo y que llegue a la casa de alguien que también lo pueda pagar que si no lo paga directamente se paga entre todos de alguna manera y las necesidades son ilimitadas básicamente y mira vamos descubriendo todos los días una o sea lo que estamos haciendo ahora vos hubieras dicho hace 100 años 50 10 2 que esto iba a ser mira hoy han visto la nueva pirámide de Maslow es muy graciosa la pirámide Maslow es un señor que decía primero tenemos que tener necesidades básicas comer protección y vas creciendo a algunas otras necesidades y terminás con una necesidad de autoestima autorelación autorealización etcétera bueno que no todos llegan y es muy gracioso porque digamos está redibujada esa pirámide de Maslow en donde ponen que hoy es una necesidad básica tener acceso a internet para mucha gente el chiste el chiste es tipo imaginate si los árboles dieran wifi ¿no? o sea todos plantarían árboles por todos lados que lástima que solamente producen el oxígeno que respiramos claro y cortamos los árboles del oxígeno que respiramos así que operarías que otro plante el árbol que también eso nos pasa ¿no? que sea otro el que limpia la calle que vos acabas de ensuciar claro tiraste una que la frase todo es gratis me interesa particularmente por una cosa más yo tengo la presunción cosa mía de que al ser todo gratis se pierde el valor del costo la noción de cuánto costó conseguir eso eso se traduce después en una falta de respeto hacia eso vamos a ponerlo en un ejemplo tonto un par de zapatillas si te regalan un par de zapatillas vos pensás que vino del cielo no te importan las cuidas menos que otras que vos entendés que te costó comprar y eso lleva a una desvalorización de la propiedad privada en sí porque empieza a desaparecer si nadie está trabajando para conseguir las cosas a vos te vienen las cosas de arriba ¿vos crees que eso puede terminar traduciéndose en una especie de crimen justificado? yo una vuelta escuché a un cubano decir como nada es de nadie el robo no existe porque nadie es dueño de nada si es de todo no es de nadie entonces el robo no existe ¿crees que puede terminar en crimen? a ver me parece no 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 hice un salto lógico hice un salto lógico sí 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 pero a ver yo soy mamá mis chicos ya son grandes pero cuando eran chiquitos una de las cosas esenciales que le dijo mi abuela mi mamá mi mamá a mí yo le cuento a las chicas más jóvenes es cuando el chico pide algo no se lo des el chico tiene que trabajar para conseguirlo el chico tiene que ansiar tenerlo el chico tiene que esforzarse para lograr X cosa o sea si cuando vas pasando por una viril y dices qué lindo el camioncito azul le compras el camioncito azul el chico después aunque ame el camioncito azul necesitas que haya una cierta relación entre el logro y el esfuerzo que tuviste que ponerle hay gente como Messi que puede hacer un gol muchísimo más fácil que muchos otros pero lo mismo para él el desafío es que cada vez tienen que competir con gente que también juega muy bien el fútbol y el logro se termina convirtiendo en que además encima le dan un montón de plata cada vez que logra eso un poco el concepto de adaptación hedónica también bueno pero perdón el tema de dejame que estoy tratando a lo mejor hacer una relación con lo que decías este salto lógico de que si todos de todos no hay nadie si yo noto que nada cuesta conseguir lo que obtengo entonces empiezo a perder el respeto por la propiedad propia y ajena bueno a ver en el martincierro cuentan digamos carneabas una vaca comías lo que necesitabas y dejabas el resto porque total había otra vaca después y además toda no te la podés comer pero ahí en algunas otras cosas uno nota por ejemplo el perdón o justificación o cerrar los ojos ante la corrupción ajena vos crees que mucha gente que trabaja no sabe que el sindicalista en el cual del gremio al que pertenece a lo mejor es medio picarón y en realidad lo que dicen es bueno si yo hubiera sido sindicalista yo hubiera tenido esa oportunidad pero yo soy bueno yo no hubiera jamás hecho eso pero el hecho de que ha sido una cuestión más de oportunidad de quien está ahí que otra cosa tal vez lo termine justificando o sea no es que está mal el robo porque si no habría denuncias continuas y no las hay o tenés miedo que te rompan las piernas una cosita no no yo te voy a decir que una cosa que yo lo vi bastante de cerca esto es que tipo por ejemplo Reutemann por poner un nombre y una situación ok Reutemann es malo porque inundó Santa Fe hasta que bueno más o menos sabés cómo viene igual por ejemplo no pero por decirte algo este es malo porque roba fulanito es malo porque roba hasta que fulanito te invita a comer un asado y entonces de repente vos sos amigo de fulanito y vos vas y decís che mirá yo soy amigo de fulanito y de repente vos ya como que al verlo del lado de ser beneficiario de la corrupción de repente es menos malo yo eso lo vi pasar un montón de veces o sea como que la gente tiene una moral cuando está fuera y una moral cuando está dentro de la cosa y si llegás a poder participar de lo que hace fulanito bueno eso es lo que yo veo eso es lo que yo veo básicamente los principios están buenos hasta que no me conviene más y después saltamos a nuevos principios y eso eso es muy común en Argentina no sé a lo mejor es común en todo el mundo en Inglaterra me sorprendió ver la cantidad que hay de esto digamos yo noto que de haber trabajado con gente de afuera que hay una especie de deprimento moral en los países pobres es como que ante la necesidad y la urgencia se empieza a destruir un poco los valores en general ya sea robar respetar matar lo que venga el que sea de turno y que como sociedad también aprendemos a perdonar o aceptar la corrupción porque hasta cierto punto la aceptamos la propia a ver es feo lo que decir obviamente que nosotros nosotros no yo no nadie de acá evade impuestos pero en Argentina hay que evadir impuestos en muchos casos para poder subsistir por más de que no todos los impuestos se pagan pero última no facturar todo por ejemplo pero sin embargo eso es un crimen y en un estado pero existe la ilusión fiscal si si pero eso es otra historia hablando de evasión evasión la ilusión es otra cosa pero lo que termina siendo es que el más poderoso logra que haya una norma en donde quede exento sin necesidad de cometer un delito entonces determinadas actividades tienen beneficios superiores a otras y es el huevo o la gallina los que participan de esas actividades que son los exentos están ahí porque estaba esa exención o son los matones del barrio que lograron esa exención hay hay bastantes casos de esos en donde decís pero cómo eso es un traje a medida bueno a ver perdón perdón a mí me parece que a ver en un país extraccionista o yo lo veo como extraccionista por lo menos argentina totalmente donde la cantidad o sea el grueso del PBI viene del campo y de básicamente los tratados que hay con el tema de la minería es el grueso del PBI que básicamente deja enano a cualquier cosa que pueda producir la ciudadanía de repente el político tiene que mientras que ese circo siga funcionando o sea mientras que yo pueda conseguir los ingresos de vender soja afuera no tiene ningún sentido gastar plata en ciudadanía lo que conviene es gastar plata en estructuras de poder y lo que conviene es gastar plata en lealtad y lo que nosotros vemos a veces como trajes a medida o plata para funcionarios o plata para para sindicalistas en realidad es plata que está poniendo al funcionario en que básicamente en una estructura de lealtad que si no pusiera esa plata el opositor le prometería a esa gente esa plata para destabilizar el que esté al líder de turno entonces estamos medio como una encerrona que no sé cómo se puede salir no sé vos qué opinás ahí tenemos dos temas súper importantes la de argentina extractiva en donde en realidad lo que termina es que se le quita tanto al sector agropecuario el sector productivo que a través de la conclusión lógica que estamos diciendo Juan Pablo termina siendo que casi cualquier otra actividad también es rentable porque recibe subsidios de la productiva lo lógico sería la enfermedad holandesa que es que cuando tienes algo muy productivo el resto no puede competir con eso pero en argentina hemos grabado de tal manera y castigado porque además de impuestos hay otros castigos a la producción agropecuaria para transferirlo a otros sectores bueno si estuvieran en holanda pero usar el ejemplo de holanda no sé si es el mejor porque si estuvieran en holanda podrían hacer el sándwich holandés triangulan el dinero porque las operaciones se realizan afuera y no pagarían impuestos los que están ahí en el campo es un nombre que quedó de hace mucho tiempo en su momento tanto con la colonia española que va avanzando a la época de Carlos V el imperio donde no se ponía el sol y luego también se le puso este nombre porque los grandes descubrimientos o los grandes saltos en el valor de lo que se podía obtener en el caso de oro que llegaba de las Américas o en el caso del petróleo en el mar del norte o lo que sea en donde eso hace que haya un cambio muy importante en acceso a financiación de todo tipo que hay otras actividades que no pueden cometer y quedó el nombre no quiere decir que en Holanda hoy esté ocurriendo igual parece justo Holanda se lo acusa de ser un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea entonces me llamó pero que no necesita los fondos porque ya los acumuló antes en Holanda hay tantos casos de mantener el esquema fiscal hay ciudades que tienen menos impuestos que otras pero no por una cuestión digamos federal como tenemos nosotros sino porque hace 200, 300, 400 años en su momento el señor de turno que necesitaba hombres para ir a la guerra los burgueses le compraban el derecho a que sus hijos o sus hijos, nietos y todos sus sucesores no fueran a la guerra haciendo un pago de impuestos más grande y desde entonces nunca más hubo mayores impuestos porque ya estaban eximidos de esas cosas o al revés le mandaban un contingente de gente y decían pero no me cobran o sea ha habido negociaciones pero lo interesante es que se perpetúan y el volumen más largo más largo de mayor existencia en el mundo si no me equivoco no quiero asegurarlo pero es de una autoridad del agua di que o algo por el estilo de Holanda que desde el 1600 y algo sigue pagando interés un bono perpetuo ¿no? pero bueno dejame volver a que la parte distractiva y lo juntaste con otro tema perdón yo te voy a decir eso que vos dijiste de que básicamente a base de subsidios haces rentable a otras áreas eso funciona precisamente si sos prebendario si estás ejerciendo en amistad con el gobierno que es lo que yo te estoy diciendo o sea vos estás usando plata de la economía en lugar de usar la ciudadanía porque como no te importa el valor del trabajo de la gente no te importa yo no me importa si vos sos productivo no me importa si estás sano no me importa si estás bien comunicado y no me importa si estás bien educado ahora lo que sí me importa es mantenerme en el poder a mí entonces yo necesito que la gente que está de mi lado sea poderosa y hago trajes a medida para que ciertas áreas que manejan mis amigos y que más o menos entienden cómo se maneja sean productivas pero eso es de vuelta estás gastando la plata en lealtad ahí hiper de acuerdo y tenés otro tema adicional digamos si no son mis amigos no les doy nada para que se hagan mis amigos les prometo que les voy a dar siempre y cuando se conviertan en mis amigos si nada mejor por un peronista que otro peronista como decía Perón pero mira eso existe en distintos lugares depende de la forma del formateo que tenga el sistema político en Estados Unidos vos tenés el concepto de constituency que no tenemos nosotros podríamos tenerlo supuestamente las comunas en la ciudad de Buenos Aires deberían ser eso o sea que vos la gente de la zona vota a alguien de la zona y según las que sean las ideas los conceptos las necesidades deberían tipo Suiza en Inglaterra en Inglaterra hay constituencies eso trae otro eso trae otro problema más que es el gerrymandering bueno que nos cambió para que no tenemos el lugarcito sí bueno pero a ver el punto en esto es que en Argentina tenemos un sistema muy amplio en donde el senador recibe muchos más beneficios por estar del lado del poder que del lado de sus ciudadanos y sus mandantes sus ciudadanos verdaderamente no saben bien a quién votaron un senador un diputado un concejal no tienen en cómo acceder para demostrar la importancia de eso fíjate si no que no sería factible que en Argentina hubiera retenciones al sector agropecuario cuando la totalidad de las provincias argentinas tienen exportaciones agropecuarias misiones con hierba tabaco en Jujuy lana en Santa Cruz y cítricos todo lo que es las cereales todo lo que es no hay ninguna provincia que no tenga exportaciones agropecuarias y sin embargo gobernadores diputados eso te demuestra igual que la economía argentina es súper precaria o sea principalmente en líneas generales en los países desarrollados se lo suele subvencionar al sector primario en Argentina es al revés en Argentina se lo ataca fiscalmente entonces eso te demuestra el nivel de precariedad de economía no se ha corrido la rentabilidad a una industria de servicios pero se lo ataca fiscalmente se lo ataca yo te diría como ciudadanos se los considera que son que los gauchos son todos brutos lo cual es algo claramente incorrecto que los dueños de los campos son todos terratenientes que disfrutan de fondos ilimitados que son negreros que no le pagan a la gente lo mismo que se hacía en el comunismo se creó lo mismo se los desprecia se los desprecia Diana pregunta ¿no te parece que eso tiene que ver con el hecho de que por decirte algo una industria si vos me castigás muy fuerte a mí yo levanto la industria y me voy a otro lado pero el campo no podés levantarte y irte a otro lado entonces estás como medio preso ahí y por más que te roben el 70% de lo que haces para el tipo del campo por una cuestión de coste hundido vos ya invertiste un montón y por más que saques poco eso te sigue siendo rentable seguís pudiendo vivir yo pensaba lo mismo pero la experiencia que tengo tengo un hijo que había en el medio del campo no te podés llevar el campo eso es cierto pero no se reúnen alambrados no tenés electricidad y wifi o sea que eso sería en la ciudad es básico no vas incorporando el paquete tecnológico y sobre todo no te podés llevar el campo en el sentido de trasladarlo pero te lo estás llevando de a poquito por no poder fertilizar en argentina no tenemos acceso a fósforo la gloria es carísima no tenemos acceso y antes teníamos un proceso natural de refertilización con el famoso digamos el following el digamos que vos dejabas la vaca tres cuartas partes del campo le estabas trabajando de una manera y la cuarta parte tenías vacas ¿no? y después las vaquitas iban rotando y con eso iban reponiendo nutrientes eso también desapareció o sea no te estás llevando el campo físicamente como tampoco te llevaban a la fábrica de tornos que lo tenés a la máquina atornillada en floresta una vez que la pusiste ahí tampoco es tan fácil llevártela pero pero lo que estás haciendo es reduciendo el capital o sea estás amortizando el capital no lo estás lo que pasa lo que pasa en argentina con el tema del campo por ejemplo con las cabezas de ganado que lo que va a tocar en argentina pasa algo bastante interesante vos si tenés la posibilidad de recorrer el mundo vos sabés que la carne argentina es una marca a nivel internacional y eso es muy difícil de lograr o sea no es la carne uruguaya la carne paraguaya la carne no es la argentina la que quieren comer de hecho hay restaurantes argentinos por todos lados pero en argentina con las últimas medidas que se están tomando se está desincentivando la producción ganadera hay cada vez menor cantidad de cabezas de ganado entonces ¿qué pasa? yo por ejemplo tengo un amigo que tiene un restaurante argentino y él siempre me dice que a él le encantaría traer la carne argentina pero que no puede entonces lo que hace es traer carne de Uruguay o de Paraguay y venderla como si fuera carne de Argentina o sea vos fíjate que te estás cerrando al comercio internacional por una cuestión de dogmatismo ideológico local o sea eso es súper estúpido es súper estúpido además de todo eso la prohibición en mayo de 2021 de exportar cierto tipo de carne era transitorio por 30 días bueno todo todo es transitorio por 30 días en la Argentina y de cosas que no comemos acá en Argentina de cosas que no comemos acá en Argentina pero mira hubo un transitorio esa sí fue transitorio porque fue un escándalo no sé qué cosas jorobaron con el tema de los pollos en Argentina la garra de pollo no se consume de hecho es un problema ecológico igual que el cuero de la oveja o de la vaca que no sabes qué corno hacer con eso y en Chile te lo compran a algún precio que desconozco cuál es a algo te lo compran en algún momento alguna de estas resoluciones amplias que impiden todo quedaron metidas no solo la vaca de grasa amarilla la vaca que ya nos sirve para reproductora y que nosotros no comemos porque son esos bifes así horribles amarillosos aunque nos parecen horribles en otras partes del mundo sí sirven bueno está prohibido casi todo esto de las garras de pollo fue 10 minutos duró el problema pero lo tuvimos simplemente por decir si acá lo tiramos Diana tengo una consulta vos has tratado con la política ya me imagino como asesora no te digo como política o sea haber tratado con políticos tengo una duda que tengo a medida que los países se van venezuelizando si querés vamos a poner un nombre pasan dos cosas pasa primero que la población se vuelve más tonta nosotros lo tenemos con nuestros jóvenes donde tenemos una especie de garantismo en la educación donde no se desaprueban o nada aprueban todo llegan todos brutos a la meta se quejan los de la universidad porque no saben el pero también bajan el nivel de la universidad para que también pueda haber más recibido o sea se va embruteciendo toda la población pero mi pregunta siempre fue esta los políticos también o sea que es lo que más te cruzas hoy en cuanto a políticos corruptos inteligentes o brutos puestos en puestos que no saben lo que hacen y también sufrimos de eso a ver yo hablo con muy pocos políticos y a lo largo de los años te podría más que ahora contar la experiencia de hace hasta hace 20 años yo trabajaba en Standard & Poor's que entre otras actividades califica países y bueno tenías que hablar con el presidente o el ministro de economía del país XX yo no era el analista pero en muchos casos me tocaba a mí la dura tarea de comunicar la calificación y me te cuento cuando era una baja de la calificación y debo decir que los que me han tocado en distintos países del mundo inclusive argentinos eran vivisimos la sabían todas estoy hablando hace 20 años si no lo hacían es porque no podían porque no querían o porque el tiempo es escaso o porque habría algún negocio pero básicamente no es que no supieran no es que no entendieran no es que o sea el papel de Kicillof tonto no te lo crees no lo compras no una cosa es tonta otra cosa es ignorante está bien pero para perdón perdón o sea no sería lo mismo esto que estamos hablando de básicamente que a la gente la mandás del hospital público pero ellos se atienden en el Otamendi pero llevado a la educación o sea la hija de Cristina estudió en New York en cine por decirte algo ese doble estándar de decir yo me lo merezco o sea el punto acá yo no critico porque alguien vaya a la Otamendi al contrario lo que digo tenés que hacer algo para que casi todos los hospitales se parezcan lo más pronto posible a la Otamendi tenés que tomar medidas que hagan que ese tipo de cosas funcionen tenés que generar incentivos para que haya más posibilidad de que eso ocurra y ahí es donde falla ahí es donde falla perdón disculpa Diana yo lo que decía en el sentido este que yo te dije antes de que se gasta más plata en lealtad que en la ciudadanía porque a vos no te interesa que la ciudadanía esté bien educada o con mucha salud con buena salud a vos lo que te interesa es desviar esos recursos para o lealtad o para vos mismo digamos bueno a ver ellos dirían mirá nombré muchísima gente en el hospital XX ¿qué culpa tengo yo? justo son todos de el partido por supuesto mío y bueno resulta que no eran médicos eran administrativos o no sé qué bueno o sea ese tipo de cosas ojo que no es un fenómeno nuevo tampoco no ni de acá esto pasa en todos lados pasa que precisamente en países como por decirte algo Inglaterra el PBI se compone básicamente de lo que hace la gente o sea cuando el PBI depende de la gente al político el político sabe que si no mantiene a la población educada y con salud está cortando la rueda que le da de comer en cambio me parece que acá hay una mentalidad de vuelta como dijiste vos o sea extraccionista digamos mirá tenés el tema de que el político dependa de la ciudadanía acá lo tenemos invertido la ciudadanía no es ciudadanía o sea la población depende el caso más evidente son los planes pero hay muchos otros depende de la cuestión política esa parte es la que se debe modificar pongo un ejemplo chiquito 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 Argentina es uno de los países del mundo pero sobre todo de Latinoamérica que tiene la mejor red vial en el sentido en inglés es más bonita la palabra que es right of way o sea por acá pasa un camino de tierra roto pero este es un camino no es ni el vecino de acá ni del vecino de allá mientras que en casi toda Latinoamérica hay muy poco camino trazado tener los caminos de los incas etcétera pero no había un camino cada 200 metros como tenemos o cada 100 como tenemos en Argentina ¿no? o sea un lugar por donde un tercero puede transitar sin deberle un puerto por no de seguridad pero no le tiene que pagar nada a los otros que a lo largo de los años en Argentina muchísimos de esos caminos fueron creciendo todo por la acción de los propios vecinos los vecinos lo abrían a pico y pala los vecinos lo trabajaban de alguna manera no había una municipalidad que hiciera el camino con el paso de los tiempos las municipalidades fueron diciendo no déjenme yo se los voy a hacer les pongo un impuesto a todos y les prometo que les hago el camino y en algunos casos esa parte se la han olvidado siguen cobrando el impuesto y no se acuerdan que era para el camino eso hace que la ciudadanía que generaba ese tipo de cosas está impedida de generarlo y si ya estoy pagando el impuesto para esto además no me alcanza entonces dejaste ya no tenés la máquina ya no tenés el espíritu para hacer eso no dispones de la gente hay un montón de elementos que te lo dificultan pero si vos ves que el político le debe algo a la ciudadanía para que lo voten yo no veo que eso la gente lo valore fíjate sin ir más lejos la campaña de Macri en donde hicieron cloacas a morir pero hicieron muchísimas donde asfaltaron bastante donde hicieron mucho camino donde arreglaron el tren o sea en la parte de infraestructura en Macri se hicieron cosas sorprendentes en poco tiempo la consigna del otro lado fue el cemento no se come cemento no se come y bueno escúcheme el cemento no se come pero ya está hecha la calle y además ¿qué crees? que le ibas a dar la plata al señor que hizo la calle le pagaste un sueldo y ese señor pudo comprar tomates y zapatillas para sus hijos entonces creer que con el cemento no eso es lo que te genera la actividad y ese es para mí una cosa espantosa que quedó muy marcado porque fue bastante persistente en donde el hacer algo no tiene valor entonces el castigo el castigo que recibió un gobierno que hizo por haber hecho y que no supo defenderse bueno un montón de otros errores pero muchachos el tren de 100 vagones no pasó una vez para la película pasó durante un año y medio ya no hay más de ese tren ese tipo de cosas ¿cómo puede ser que la gente no lo haya visto no lo haya valorado no lo haya defendido ¿por qué? porque eso se lo llevaron todo y pero porque para mí se fue destruyendo la lógica de la pobreza se termina con generación de riqueza la pobreza se combate en Argentina con planes sociales entonces cualquier persona cree que un beneficio para sí mismo es que un plan social lo alcanzó cuando en realidad vos decís mirá el hecho de que puedas ir a todos los días a tu trabajo sin quedarte atrapado en un pozo en la calle es una forma de ayudar a tu generación de riqueza es darte la libertad a vos y la potestad de generación de riqueza a vos pero eso no se ve se destruyó como concepto se destruyó perdón eso realmente lo tiene que hacer el Estado por ejemplo yo creo que sí el Estado el que tiene que hacer eso no somos los buenos naturales mira hay tres funciones del Estado inalienables indisolubles que vienen desde los fenicios para acá que es para mí tiene una sola no defensa, seguridad y justicia defensa de ataque exterior seguridad interior y justicia en los diferendos entre particulares además muchos consideramos que el Estado tiene un rol importante en salud y en educación y por las características de la infraestructura actual en algunos casos también es conveniente que participa no quiero que entremos en la discusión de minarquita libertario clásico contra el arco capitalista perdón perdón los bomberos estarían incluidos en seguridad por ejemplo los bomberos los bomberos en general en todas partes del mundo son voluntarios es la organización intrínseca de la comunidad que se junta para defender determinadas cosas lo mismo que los caminos en su momento hace mucho tiempo te defendías y los bomberos también era entre nosotros nos defendemos las escuelas en muchísimos casos la verdad lo que pasa es que hoy tenemos una mancha urbana demasiado grande pero antes la maestra del pueblo le pagaban el sueldo entre los papás del pueblo y si los papás del pueblo perdón en Estados Unidos todavía la base del sistema impositivo sigue siendo el school authority vos pagás tus impuestos en tu escuela y si es una comunidad rica tenés una escuela divina con esos estadios preciosos que ves en todas las películas con la chica rubia con los pompones y si es un lugar no tan rico o que está difuminada la digamos la la gestión tenés distritos escolares muy grandes que tienen en 60 escuelas y entonces ya no es lo que mantenés una escuela en tu pueblo ese tipo de cosas en Argentina están totalmente diluidas si te entiendo para dónde vas John existe la posibilidad de que esos vulneran así en los pueblos chicos es donde mejor sería a los más humildes en el que están en el Magra Cordillera es en donde mejor sería que esas cosas fueran totalmente de gestión de ese mismo pueblo vas a ver si la maestra va a tomarse vacaciones y licencia 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 en cambio en un sistema centralizado como tenemos en Argentina es muchísimo más difícil establecer calidad y responsabilidad directa no hay una relación entre lo que se hace y la responsabilidad de individuo está por arriba el mismo argumento se puede aplicar para el tema de cómo funciona la forma tributaria en Argentina con la redistribución desde la nación a todas las provincias lo cual es un desastre pero ahí venimos desde la pantalla de caseros y de Cepeda y de todas estas es que mientras más centralizado esté el sistema peor va a ser siempre no pero conviene a los políticos claro porque tiene mayor cantidad de poder acumulado pero es que siempre la centralización siempre es peor exactamente mira yo cada vez que puedo hablar digamos Argentina se ha perdido por lo menos tres olas en el mundo o sea que no son los precios de los commodities Argentina no entendió el tema de la globalización no entendió el tema de la descentralización en donde no tenés un señor sentado en Wyoming que define para todas las plantas que tienen que distribuir en el mundo y en Buenos Aires te definen por convenio el sueldo de todos los tipos que tienen que trabajar en cada área y el dividendo demográfico esas tres cosas Argentina las desperdició perdón el tercero el dividendo demográfico que todavía tenemos más gente joven que vieja gente joven que podría y debería estar trabajando lo que hemos perdido es teniendo bastante gente joven y todavía no tantos viejos que los jóvenes trabajen mucho generen ahorro para la próxima generación que son ellos mismos y para los jubilados actuales bueno por eso hay países que les pasa peor en España es peor esa situación por ejemplo pero porque ya el dividendo demográfico lo perdieron no se sienten funcionarios España está literalmente en la mierda con ese asunto eso tiene que ver con la cultura pero lo perdieron con las guerras en las guerras los jóvenes los países europeos disculpa Juan no tiene el problema es que la gente no quiere tener hijos claro acá la gente no quiere tener hijos o tiene muy grandes bueno acá en Argentina también cayó la natalidad te cuento pero es que acá es muy hardcore porque acá por ejemplo ves muchas madres de 40 más mucho es que tenés de malo contra las madres de 40 más no no es que tenga bueno a ver es que en realidad por empezar que biológicamente no es lo óptimo por decirlo de algún modo estoy haciendo la broma y claro qué sé yo o sea reproductivamente vas a tener menor cantidad de hijos porque supongo que tú tenés tu primer hijo a los 40 41 42 ¿cuándo vas a tener el segundo? no es lo mismo que tenerlo a los 27 28 ¿se entiende mi punto? el tema es las libertades individuales decir che en qué momento tengo el hijo si es que lo tengo versus lo que es el sistema presupuestario previsional si no querés tener hijos no tengas pero no pretendas que los hijos de otros te mantengan ¿quién te va a cuidar? el sistema el sistema previsional en sí es una estafa o sea ya de base bueno a ver un geriátrico o sea ¿quién te va a cuidar cuando no puedas caminar? o sea ¿cómo alguien va a tener que pagar a la enfermera o al sistema de cuidados que hubiera y los medicamentos y todo ese tipo de cosas entonces la libertad que uno tiene tiene que venir incluida con la responsabilidad y con el sistema en el cual estás incluido ojo hay países del mundo tipo Costa Rica que están haciendo un gran negocio de eso diciendo venga acá venga que acá lo cuidamos traiga sus dólares sus euros holandeses véngase para acá y nosotros lo cuidamos lo que lo que es inconsistente es que haya gente que no tiene hijos y que sin habiendo hecho pocos aportes disfrute podés tener una tres cinco excepciones pero no podés tener el 20 30% de la población en esa circunstancia y en Holanda varios países nórdicos han superado rápidamente ese número pero bueno en Argentina no tendríamos ese problema si tuviéramos dos situaciones que no se da ninguna de las dos que los jóvenes estuvieran trabajando hoy tenemos una cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan o si lo hacen estar en tareas de productividad bajísima y no tuviéramos un sistema previsional que ha admitido a un montón de gente que no ha tenido aportes relevantes o sea yo si compro el concepto de una pensión la pensión universal del adulto mayor podría ser mejor podría ser pero qué sé yo no puede dejar que la gente se muera en la calle me parece bien lo que no puede ser no porque está socializando la impericia de un tercero a un tercero absolutamente pero la socializada desde un momento en donde no tenía pero a partir de hoy domingo eso tiene que cambiar digamos mire señor si usted no trabaja y usted no hace aporte a usted no le vamos a dar nada pero con mis aportes yo estuve sosteniendo no señor con sus aportes usted no sostuvo nada y esa es otra de las grandes mentiras que tuvimos en Argentina durante años también te puedo decir desde cuándo precisamente del año 2005 que fue cuando fue la primer gran moratoria que se hizo en el alces se dijo es cierto que usted no trabajó es cierto que usted no hizo aportes pero indirectamente a través del IVA de sus fideos usted no aporte al sistema previsional mentira terrible mentira terrible si eso es una barbaridad de todas maneras el sistema previsional argentino viene mal parido de entrada el concepto aquel del 82% es absolutamente inviable bajo cualquier sistema no te pide un estudio actuarial te pide un más mínimo sentido como una pregunta perdón la gente aporta el sistema jubilatorio poco es el 11% de cada pero pone que aportar el 20% de su salario como mucho es un disparate nadie aporta el 20% si aportarás el 20% para cobrar el 80% necesitas por cada 4 años de aporte deberías poder cobrar uno solo si trabajas 30 años deberías poder cobrar nada más que durante 8 entonces el que dijo 82% y además los aportes no eran 20% han subido después los aportes andaban por el 7 el 11 es un disparate es un disparate y lo que necesitamos es modificar urgente ese tipo de cosas poniendo el incentivo poniendo el incentivo para que la gente si le valga la pena trabajar y ahorrar porque hoy no tenés incentivo para que te valga la pena ni trabajar ni ahorrar además de que tenés inflación además de que tenés que si ahorras no te sirve además de que el sistema financiero está flojito de papeles o sea lo que vos necesitas el mercado de capitales perdón este vos lo que necesitas urgente es que la gente pase a tener un incentivo para querer trabajar yo tenía una pregunta sobre el sistema previsional en tu opinión o sea a vos no te parece que debería ser de capitalización el sistema si incluso y con una lagrimita que se me cae cada vez que pienso que lo tuvimos claro que si yo te diría una cosa en Inglaterra por ejemplo vos podés vos tenés la pensión pública y además podés tener la privada ok y la privada es de capitalización y la pública es de reparto aparentemente incluso en Inglaterra y tiene una economía si se quiere sólida no sé qué tan sólida en realidad el sistema público está haciendo o sea hay una cosa que se llama triple lock no sé si sabés lo que es contanos el triple lock es una resolución que salió y pasó por cámara de comunes y cámara de lor o sea está hace rato en vigencia mucho rato en vigencia pasa que nosotros siempre decimos que en Inglaterra es una gerontocracia o sea vota el que quiere y te ponen las votaciones o sea te ponen los días de elecciones un jueves a la tarde ¿entendés? entonces vota más que nada la gente mayor o sea eso es una realidad o sea demográficamente lo podés chequear es muy fácil igual el tema el Brexit el Brexit es un collage de muchas cosas que pasaron si querés un día lo hablamos la cuestión es que el temita acá es con el triple lock el triple lock mira Teresita por ejemplo Teresa May cuando cae fue porque habló planteó así como relajar el triple lock el triple lock es lo siguiente todos los años a fin de año se fijan ¿qué fue más alto ese año? si la inflación si el salario medio la suba o baja del salario medio o el 2,5% lo más alto de eso se le sube a las jubilaciones o sea vos te das cuenta que eso es completamente explosivo claro también vos te pensás que esto es interés compuesto digamos o sea el año siguiente claro sí bueno y ahora Boris está viendo agarró y dijo que este año no se iba a cumplir el triple lock por por cosas porque hubo un 8% de inflación que es mucho y fíjate lo que pasó ¿no? que salió todo de la luz lo del lo del party gate y que ahora le hicieron el el challenge ese de competencia y bueno lo pasó pero lo pasó con lo más bajo del mundo de la historia bueno aparentemente a Boris le quedan los días contados entonces esto de las jubilaciones es un problema acá en Argentina es un problema en Inglaterra es un problema en todos lados en Japón ni te cuento pero para una cosa es que haya un problema grave otra cosa es que no existe una solución teórica a la cual ir y lo que debemos ver es si podemos ir caminando hacia esa dirección teórica porque vos podés decir bueno dentro de vos fíjate en el año 1994 se pasó la ley en Argentina de jubilaciones privadas donde era voluntario pasarse se pasó mucha gente ponele que los que tenían más de 40 no se hubieran pasado a los 60 o 65 ya se habrían jubilado casi todos o sea 20 25 años de 1924 más 20 años era el 2014 más 25 años y se jubilaron los 65 era el 2019 ya no te quedaría ni un jubilato a cargo del Estado excepto los que tenían la pensión mínima una cosa que se llamaba AMPO asignación no sé bueno había algo que te garantizaba un mínimo 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 lo demás era bueno aportaste mucho tendrás mucho aportaste poco tendrás poco y tenés la capacidad de hacer aportes voluntarios hubo mucha gente que hizo aportes voluntarios pero ya tendrías superado ese tema en Argentina tenés el doble problema que por haber hecho ese sistema como se transparentaron que todos los recursos que iban a la seguridad social en realidad iban a parar a una olla grandota que se llamaba tesoro y entonces después se asignaban a distintas cosas el tesoro no le alcanzó la plata porque el dinero dejó de ir al tesoro y fue a parar la cuenta de cada una de las personas que decidieron tomar este sistema privado entonces el estado tuvo déficit y aquello que era un pasivo contingente que iban a ser las futuras jubilaciones se convirtió en un pasivo actual que se se instrumentó a través de la deuda es 52 54% de la deuda total tomada durante el gobierno de menem fue por la transferencia de lo que ya no iba nunca más a ser un tema futuro de contingencia se convirtió en un pasivo actual documentado instrumentado poquito más de la mitad si la gente lo hubiera entendido gran parte de eso ya se estaba venciendo al principio de los años 2000 ya llegábamos ya llegábamos así arañando arañando con feo con problemas con todo tipo de circunstancias pero ya llegamos y Argentina no tendría el sistema previsional con problemas Chile que lo tiene más o menos resuelto sin embargo la gente ahora a raíz del COVID ha decidido retirar gran cantidad de los fondos y yo no sé cómo va a quedar actualmente eso si va a alcanzar para el futuro si peor Boric prometió que van a tener acceso full a todos los fondos ahora como en el poder como todo buen político está viendo que eso puede llegar a prender fuego y si vos decís mira yo me estoy por ir de Chile porque no me gusta Boric agarro mi plata y me la llevo perfecto bueno pero si todos queremos agarrar nuestra plata y llevárnosla resulta que esa plata que era un bono de falabela y todos queremos venderlo el bono de falabela va a vender aparentemente mantenía todo el sistema de préstamos de todo todo estaba mantenido con el tema de las inversiones a largo plazo que correspondían en las empresas que manejaban las pensiones es un tema difícil si todos nos queremos ir obviamente el valor si todos queremos vender nuestra casa nuestra casa van a dar los campos que no te los podés llevar vos podrías decir bueno lo vendo y vos decís no me lo puedo llevar como campo pero bueno lo vendo y a algo me dedicaré y pondré una zapatería en la esquina y resulta que nadie te lo compra igual para mí el tema de las pensiones ya sea público o privado me parece que está totalmente caduco y debería ser eliminado inmediatamente eso es un robo ya que sea de gestión privada o gestión pública te pongo un caso hipotético el mío yo un día trabajo para un país y otro día trabajo para otro país y claro y la cotización de mi jubilación ¿dónde queda? en un país o en el otro pero nunca claro pero es que no tiene sentido yo justo que trabajo en el sector de IT yo quiero que no me saquen nada que me den el dinero yo lo administro y yo veo que hago en el futuro obligatoriamente pero el paternalismo ya sea público o privado esto es un robo el paternalismo del estado que lo tienen todos los estados del mundo del más liberal lo que quede más o menos liberal al otro todos decían deja porque yo no sé si lo vas a ver hacer claro ese es el argumento que se pone no tienen los conocimientos claro bueno pero es que eso es lo que yo te digo o sea es una locura es un disparate porque están totalmente en contra del individuo y aparte es anacrónico el tema de las jubilaciones por esto que te estoy diciendo yo o sea justamente tengo una persona que trabaja en el sector de IT un día trabaja en un lugar otro día trabaja para otro país y otro día vive en un lugar y después vive en el otro porque se muda según la conveniencia que tenga pero porque le da igual físicamente estar en un lugar o en otro al gobierno le importa muy poco eso fíjate que te ponen un impuesto a Netflix y voy a decir pará yo tengo lo estoy usando con una tarjeta argentina lo estoy viendo en Uruguay una película francesa para Netflix que cotiza en Nueva York ¿a quién le estoy cobrando? le estoy cobrando el impuesto o sea esa es una pasión que tienen en todas partes el regulador y por eso los sistemas óptimos de nuevo si pudiéramos definir el óptimo y vamos viendo cómo vamos caminando para allá es extrañamente el mejor impuesto que existe y acá si quieren cortamos pero vamos el mejor impuesto que existe hay tres hay tres grandes posturas de gente que se saca premio Nobel uno es el Poltax que estás en Inglaterra con Pablo conocer y decir bueno a todo el mundo le cobro lo mismo porque al fin y al cabo la ruta los hospitales y la salud es para todo igual así que todo el mundo pague lo mismo el rico y el pobre no que el rico paga más bueno el rico hará donaciones al valet o hará una donará el tomógrafo para que sea mejor otro sistema por el consumo si una familia tiene cinco hijos gasta más recursos de salud de educación y de infraestructura que el que tiene uno solo o si es una persona ahorrativa o si es una persona viejita bueno y hay otro esos dos son extremadamente difíciles de poner conceptualmente yo creo que la gente los rechazaría hay un tercer régimen vamos bajando en optimicidad que es decir mira pongo nada más que un impuesto a las ganancias ganas mucho pagas mucho ganas poco pagas poco y dónde ganaste y qué sé yo perdón por lo que decís me parece que en Inglaterra tenés los tres bueno no y te falta otro otros dos tipos de impuestos que tenemos en el mundo que son el impuesto a las distintas formas del capital si bienes personales digamos las patentes automotoras es un impuesto al capital ¿no? o sea en cualquier cosa por tener tenés un impuesto y dos impuestos sobre transacciones que cada vez que compras algo tenés IVA o ingresos brutos o el impuesto a las ventas o el impuesto al cheque en Argentina entonces vos tenés con todo eso caes en triple tributación una misma actividad una misma cosa al mismo monto de dinero es terriblemente inconstitucional por lo menos en Argentina se hace igual pero a ver si vos te compras un auto estás pagando impuesto al cheque cuando pagaste el auto ingresos brutos cuando este por la transacción IVA o qué sé yo que tendrás el ITI y algún otro impuesto que caiga sobre el auto pero además para poderlo haberlo comprado vos quieres decir que ahorraste el día anterior de lo que ganaste tuviste que pagar el impuesto a las ganancias así que y dependiendo del monto dependiendo del monto bienes personales yo tengo una frase patentada en Argentina te cobran impuestos para trabajar por trabajar y por haber trabajado y por morirte porque y por morirte por haber trabajado si o sea vos trabajaste y le queda a tu hijo le vas a seguir pagando pagando bueno pero los impuestos de transferencias a la herencia son impuestos a la muerte si señor tenés hasta impuestos por morirte ¿cómo te vas a morir? tenés dos impuestos por morirte uno es la declaratoria de herederos y dos el impuesto a la herencia propiamente he dicho que en Argentina tenemos en Buenos Aires y creo que en Entre Ríos si es un desastre no está en otro lado pero vos ya me cobraste antes Diana antes que te vaya tengo una preguntita más para hacerte si puede ser yo me quedo hasta las 12 de la noche charlando así que tengo ah bueno bueno como vos dijiste para cerrar cerrar impuestos ah está buenísimo entonces te seguimos tengo una duda yo entiendo de que no sé cuántos años tenés no sé si se puede preguntar o no me podés mentir también hay ningún problema eso a ver estos son mis hijos cuando era chiquito tengo 63 César de 3 bien pero me tiño para que no se note no parece mucho menos despreocupate eso pero mi pregunta viene por acá vos has visto venir si se quiere vamos a decirlo muy entre comillas olas de cambio si oportunidades esperanzas renacimientos idas y vueltas estamos en una y si estamos en una se diferencia de las otras o es más o menos lo mismo es otro amai justo este a ver perdón cambio de tema el libro quinto piso es un libro escrito por un sociólogo que trabajó con Alfonsín y que durante la cuarentena el señor juntó las cartas que le había escrito a la hermana y no sé quién más digamos cómo se vivía la angustia en esos momentos y el tipo tiene es como que le cuenta a los padres y ya no era un nena tenía entre 35 o 40 años cuando en ese momento dice mira es la última oportunidad que tiene Argentina esto es un desastre tenemos que ver si superamos no usa la palabra grieta pero dice la enorme distancia que tenemos entre los distintos grupos en Argentina yo el tipo tiene que abandonar lo que está haciendo que trabaja va y viene no sé si con París o en algún lugar así y es una carta muy sentida justificando bueno es ahora o nunca yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio porque es ahora o nunca bueno fast forward del 83 hasta ahora los cambios yo creo a ver por personalidad por mi actividad profesional yo trabajo en empresas nunca puedes decir bueno basta no me cansé me rindo etcétera porque el sueldo hay que pagarlo igual el alquiler hay que pagarlo igual la luz hay que pagarle igual entonces rendirse y abandonar e irse por personalidad yo no no va conmigo esta ola de cambio que uno empieza a escuchar es la verdad bastante parecida a la ola que hubo con la UCD y López y López la esperanza y la esperanza este no al sogaray al sogaray y que ganó entonces había bastante gente que hablaba de esos temas bastante decís que mi ley sería al sogaray no tiene una personalidad extremadamente diferente no si si lo sé lo sé pero me refiero a la representación yo creo que empieza a haber un hartazgo una conciencia de que así no se puede seguir etcétera lo que nadie le encuentra es el agujero al mate o la punta del ovillo en la economía no tenés nudos bordianos fáciles y yo digo bueno chau lo corto ya está cambiemos muchachos lo lamento por todo lo que quedaron de aquel lado y seguimos para adelante eso lo puedes hacer solamente bajo un régimen en donde haya una situación muy extrema o una situación dictatorial y quiero creer que no vamos a llegar a una situación extrema y si hay elecciones no vas a tener una situación dictatorial entonces el corto y me voy el corto y cambio y a partir de mañana es como yo digo y nadie puede hacer otra cosa eso no la veo pero hay un aire de cambio se nota mucho en los chicos jóvenes pero se nota mucho en los viejos perdón viejos 40 y arriba perdón 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 en donde mucha gente quiere ver y escuchar y decir así no va pero no es porque le alcance o no le alcance la jubilación solamente sino por el miedo de caminar por la calle porque su hijo, su nieto, su sobrino se fueron a vivir afuera porque el piquete es terrible porque ven que no hay gente que trabaja o sea hay mucha gente que ha trabajado ha sido honesta muchísima gente que está en el sector público es muy honesta y si le dieran tarea para hacer la haría con gusto yo creo que no puede haber 3.900.000 tipos vagos yo creo que la gran mayoría y son gente preparada pero que no tienen una dirección que no tienen un objetivo bueno toda esa gente yo creo que está diciendo queremos cambiar no sé quién ofrece esa alternativa y en la época de Al-Sogaray él ofrecía Al-Sogaray y la gente votó a Menem y ganó Menem que ofrecía síganme no los voy a defraudar que después se dio vuelta es otra cosa pero no era para nada bueno pero fue representativo al voto o sea si se dio vuelta fue representativo a una necesidad y una petición de la gente en pocas palabras se quiso ganar a los votantes de Al-Sogaray mirá una vez conversando con un político de estos que habían estado con Menem un señor que se fue hace mucho porque Menem se fue hace mucho este era bueno si digo las circunstancias lo van a adivinar ¿no? pero digamos un señor que acompañó a Menem en la gira antes de asumir acuérdense que las elecciones fueron en mayo y tenía que asumir el 10 de diciembre y se adelantó a julio pero en ese momento no se sabía que iba a adelantar a julio cuando gana el tipo se hace una recorrida por Europa y lo lleva a este para que vean no solamente chicas con poca ropa que era lo que vería antes sino que va a llegarle con políticos de fuste habla con Felipe González con no sé cuántas más y y todos le dijeron las mismas tres cosas y entonces el tipo dijo ups ¿será que es eso lo que hay que hacer? más había un sentimiento más había financiación se hacía ciertas cosas entonces lo que el tipo fue extremadamente hábil para rodearse de gente con gigantesca capacidad de ejecución como fueron Cavallo y Ditela no nos olvidemos de Ditela la inserción que hizo Ditela en el mundo fue sorprendente este se acuerdan las relaciones carnales con Estados Unidos que no se reía que se yo bueno pero no importa se logró en muy poquito tiempo desde el año 90 de junio del 90 hasta el 94 95 Argentina en cuatro años hizo un giro espectacular y aún en esa época ahora si se está malviviendo si la gente lo está viendo lo está entendiendo etcétera yo vivía en un piso 14 en ese momento los cortes de luz abrías el diario en la mañana y te decían los cortes de luz de hoy van a ser 6 horas a casa entonces en el piso 14 más vale que te agarrara arriba en el horario del corte y lo mismo no ibas a tener agua ¿no? y lo mismo no ibas a tener electricidad pero por lo menos que no tuvieras que subir los 14 pisos por escalera teníamos un amigo que vivían cerca entonces ellos se venían a bañar a mi casa yo iba a la de ellos porque estábamos en una franja distinta que terrible bueno pero no nos olvidemos empezó a haber luz empezó a que la luz encima no era cara y la gente se olvidó y el famoso departamento que lo vendías porque tenía línea de teléfono y la gente se olvidó y las demandas de la gente pasaron a ser rapidísimos mayores y si uno mira un poquito de historia yo perdón no soy muy fanática de la historia la gente que salió voy a hacer una exageración brutal pero la gente que salió de la miseria más espantosa de las ciudades bombardadas de Hiroshima y Nagasaki o de los campos de concentración alemanes o de algunos de ese tipo de cosas en muy poquito tiempo ya no era solamente que querían estar vivos y después querían comer empiezan a tener más necesidad y a satisfacer su capacidad creativa de innovación de trabajo de ocio rápidamente te vas olvidando de donde venís igual Hiroshima es hermoso si vas hoy Hiroshima en 10 años se convierte en un monstruo nuevamente Hiroshima yo fui hace 5 años y es muy lindo está muy lindo es por eso pero hay una destrucción en donde no quedó nada decían que no iba a crecer nada en 50 años una cosa así bueno Japón que quedó en una situación extremadamente precaria desde el punto de vista económico porque había gastado todos sus recursos en la guerra todos sus jovencitos en la guerra y aún así la cosa no me voy sino que traigo el enchufe Diana perdón pero me estaba quedando sin somos fans de tus tweets Diana bueno ¿no te parece que de todas maneras como siempre se nota esta cosa de decir no esta es la última oportunidad pero siempre estamos un poco más abajo mirando hacia la próxima oportunidad porque a mí me parece que porque hemos desperdiciado esa oportunidad esta última oportunidad la desperdiciadas pero mira Haití en 1806 logra la la independencia antes que Argentina ¿no? y para nosotros tampoco fue independencia en 1806 pero ellos independizan y de hecho matan a un montón de los señores franceses que había ahí etcétera nunca se recuperó ha tenido 4 o 5 oportunidades de hecho algunas terribles desgracias espantosas climáticas en donde recibió toneladas de dinero y aún así nunca se recuperó o sea el asunto es cuando vos rompes el mecanismo de incentivos es que tenías un problema el asunto es cómo logramos que Argentina pase a tener incentivos correctos y que el próximo gobierno no los cambie yo tenía una pregunta más que está tangencialmente relacionado con esto ¿qué te pareció el discurso de Cristina del 20 de junio? claro eso te iba a preguntar ¿cuál es para vos la trampa detrás de este discurso de los planes sociales de conversión en trabajos? ¿es una quita de poder a los organismos sociales? ¿qué es? a ver ¿ahora se vienen a dar cuenta? ¿de qué? ¿de que le dieron poder? no se dieron cuenta ahora no se dieron cuenta ahora le dieron poder a los organismos sociales a las organizaciones sociales para sacarle poder a los sindicatos y ahora tienen demasiados poder a las organizaciones sociales y ya no saben qué hacer yo creo que no me parece mira hay muchas lecturas obviamente que no no queda dentro del tema no lo sé pero digamos puede ser que no lograron cooptarlos como creían puede ser que ganaron suficiente poder para convertirse en independientes volviendo al tema que hablamos con Juan Pablo algunos empresarios algunos empresarios prebendarios terminan siendo más poderosos que el que les dio la prebenda entonces algunos de estos estos que se yo como llamarlas estas organizaciones pasan a ser muy fuertes en determinados distritos y necesitan esos votos yo creo que no es solo por el dinero que obviamente el dinero claramente es muy importante pero en donde han perdido el discurso en donde ya el beneficio perdón Argentina tiene a ver hay gente que vota pero porque a su abuela Evita le dio una bicicleta ¿no? o sea mira que la bicicleta más rentable del mundo ¿no? sí 80 años es re cara la bicicleta eso sí y en este momento Barrios de Pie o perdón o alguna de estas organizaciones piquetadas es el que les da y la gente no necesariamente asocia de donde sale ese dinero o sea la lealtad está hacia esa organización nueva organización entonces si vos querés perpetuarte en el poder necesitas que la lealtad usando las palabras que vos estuviste usando al principio sean con con el político y no con un tercero y creo que han visto que eso se ha perdido en general la cámpora no ha generado ni dirigentes ni lealtad en general eso es por incompetencia me parece ¿no? yo creo porque dentro de todo tienen un comportamiento muy elitista y jamás lo van a reconocer pero funcionan en forma muy compacta muy cerrada no se contaminan con nosotros no decían importar un líder de haber uno no decían importar y no pudieron generarlo mirá que han gastado plata en varios de estos en Kicillof en Guadal de Pedro hasta en Fabiola han gastado intentado convertirlo en nuevos dirigentes me avistieron de tanto Ramona bueno pero digamos para ser dirigente se requieren varias cosas entre otras poder hablar de corrido y eso es algo que está limitado en muchos de estos casos pero sobre todo también necesitas ejecutar digamos que si prometiste que para el miércoles llegan las cosas que sea el miércoles el jueves bueno por lo menos jueves pero el miércoles dijiste que el miércoles esté y eso es algo que no está ocurriendo no está ocurriendo en muchísimos lados que les interesa hoy leí un informe de estas cosas del terrorismo del avión iraní etcétera de todas las cosas que se han desactivado en Argentina de inteligencia entonces voy a decir ah no son tan boludo si fuera cierto ese informe todo lo que han desactivado son las cosas que los molestaban entonces en las cosas que sí les interesan no han podido hacerlas bien no las que les interesan realmente y que están acotadas a la responsabilidad que se nota quién es el que tenía que hacer tal cosa eso sí funcionaron entonces no hay tanta inestabilidad inoperancia etcétera simplemente que los intereses están la cabeza está puesta en otro lado me podés explicar perdón si vos querés lealtad me podés explicar por qué el PAMI es una catástrofe el PAMI que maneja millones de personas ¿no? tenía millones de personas asumen el gobierno de Macri se encuentran una cantidad de errores lo empiezan a reordenar se reduce la disparatada dispendio que había o sea de una catástrofe lo convierten en algo pésimo y teniendo la posibilidad de algo que ya había empezado a mejorar se interrumpe todo lo que se estaba haciendo para mejorar y volvemos para atrás o sea si realmente te interesaban esos millones de votos y si vos y yo fuéramos a trabajar el PAMI vamos a tardar años en mejorarlo de todas maneras porque no es fácil en ningún lugar del mundo menos acá pero si habías empezado a ordenar un cachito y que la cosa razonablemente funcionara ¿por qué discontinuás esos esfuerzos? pero Diana no sé si entendemos lo mismo por la altada o sea para mí va más allá de los votos para mí es más importante darle un lugar a gente que vaya a trabajar para vos o que vaya a juntar gente y te la lleve a una plaza por decirte algo mira el PAMI mira cuántos tipos metieron en el PAMI como 3.000 4.000 es mucho más importante bancar a esa gente que ofrecer algo porque de vuelta el PAMI va a atender a la ciudadanía en líneas generales total los votos ya los tiene asegurados en el conurbano por lo general y el conurbano más capital te define una elección en líneas generales en el interior como que no mueves pero si tratás un poquito mejor a los viejos no estarían muy contentos y que todo el mundo diga a mi abuelo le dieron bueno la mitad la mitad de los pensionados son personas que o no aportaron o no aportaron parcialmente pero con más razones les estás dando plata pero si encima de plata cuando van a hacer el remedio no tienen que hacer cola y llegaste cuando empieza la cuarentena el tema del pago me parece que ya llegaron al óptimo que pensaban alcanzar ya me parece que hasta acá lo que se gastaba el resto se roba claro el problema también es que podés podés no ser el escorpión porque es como el sapo y el escorpión me parece que no pueden no ser el escorpión ellos tienen que contratar una cierta cantidad de personas porque es la forma en la que trabajan en cuanto a favores políticos y eso genera una ineficiencia o sea son los más eficientes la ineficiencia que ellos generan posible bueno fijate la cuestión esta de la financiación para la cultura por 50 años no importa o sea me dame lo mismo que hubiera sido que lo estén financiando a Beethoven y a Mozart o sea no es ese punto es el tema en donde alguien define quién se va a convertir en Beethoven y quién se va a convertir en Mozart eso es lo que es terrible o sea el problema no es solo que le estás dando plata a alguien el tema es que no sabemos si va a ser Beethoven yo creo que sí creo que es un poco hasta más terrible el hecho de creer que el financiamiento hace a Beethoven o sea es como decir que Messi es bueno porque lo auspició a Coca-Cola no 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 Messi es bueno porque era bueno y por eso lo auspició a Coca-Cola no no es esto no es la gallina o el huevo esto no funciona totalmente pero además en los sistemas actuales un potencial Messi tendría hoy financiación de un montón de lugares sí 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 bueno de todas maneras yo lo del financiamiento del arte me parece que es un poco a ver si el artista lo dije en el último video si el artista va y habla en un canal de televisión y dice que el político es bueno y no hace el cuadro que tenía que hacer igual va a recibir el subsidio totalmente el financiamiento del arte funciona de una manera cruel el artista tiene una especie de aprobación social extraña y esto es simplemente un soborno para comprarlo el artista tiene lamentablemente no entiende de mercado y no entiende de generación de riqueza pero quiere vender sus cuadros más o menos sí pero es muy fácil captarlo es muy fácil captarlo o sea es la mariposa que voluntariamente va a la fogata por alguna razón extraña no tiene esa clase de inteligencia yo sé que fue lo que estoy diciendo pero pero juntemos con el tema que estábamos mencionando recién en donde necesariamente se trata de ganar lealtades hay una cosa que es muy sorprendente el artista si le dan porque yo me lo merezco es obvio ah bueno sí es obvio entonces perdón una cosita acá hay dos tipos de artistas a mi criterio por decirte algo un fitopáes barra león gieco que son reconocidos de antes que hicieron que tienen trayectoria que entonces no necesitan que le des nada solo le pido adiós no no pero lo reciben igual no necesitan que le des nada no ya lo sé fantástico para 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 después tenés ese tipo ese perfil de artista y después tenés el otro artista tipo la la Fátima Pechigaru que estábamos hablando nosotros otro día que no la debes ubicar y está bien que no la ubiques entendés porque es precisamente eso y ese es todo una persona que no ubicas bueno ambos dos cobran del gobierno esta porque es más más militante que artista y este porque era más artista que militante pero se volvió vago a mi criterio no sé bueno o para hacer películas o para dar una charla o sea los otros días vi que bueno no quiero decir un nombre pero digamos alguien que dice o alegra haber tenido un caso de abuso da una charla sobre el tema y obviamente si lo ha sufrido no va a haber nadie que pueda hablar mejor del tema que la persona que lo padeció o que lleva dos años hablando del tema y ya tiene entrenadito entrenadito lo que tiene que decir pero igualmente es como que si estuviéramos dando vueltas en la misma en el mismo tema o sea realmente pensamos que un político puede solucionar algo de verdad o es la sociedad la que tiene que solucionar el problema porque es que todo o sea prácticamente todo en Argentina está todo mal está todo mal el país es un desastre o sea Argentina es un desastre como país literalmente o sea yo que lo veo de afuera es vergonzoso como país argentino no te dan ganas de volver pero jamás yo jamás volvería a Argentina entonces ¿cómo cómo incentivás claro yo te juro hay más chance que me vaya a vivir a Nigeria que me vaya a vivir a Argentina o sea que es un desastre quedó claro Juan quedó claro pero pero es que es que a ver es una trampa mortal vivir en Argentina realmente pensamos que esto se puede solucionar o porque no sé es como que están pensando yo lo que veo noto mucho en la sociedad es que la gente piensa que por ejemplo suponete que gana mi ley ¿no? vamos a poner el caso hipotético ¿de verdad piensan que se va a solucionar algo? o sea ¿de verdad piensan que Argentina va a cambiar solo por el hecho de que gana mi ley? pero yo tengo un argumento contra yo tengo un contraargumento contra lo que acabas de decir por ejemplo va a cambiar algo el hecho de tener un diputado liberal y no creo porque ese no va a poder presentar proyectos pero si tengo un no ahora porque te juro que a esta altura estaba un problema que simplemente el hecho de que elegirlen ya es un problema así que tener un no ya es una ventaja que elegirlen es un problema pero guarda que López Murphy Esper y mi ley han presentado dos o tres cositas que no son trivialidades que se las aprueban o no es otra cosa no 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 eso también pero eso es su humo es todo humo o sea seamos seguros realmente es que es una vendida de humo cósmica o sea de verdad de verdad entiendo entiendo para 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 pero es que tiene un poco más de imagen mi ley ahora ya saltan payasadas para 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 pero entiendo entiendo economic para entiendo tu postura la entiendo perfecto vos sabés que la comparto pero vamos por otro lado también es cierto de que por existir estos sujetos y como dijo Diana por existir los proyectos que pueden llegar a presentar cambian un poco el precio del voto esto lo hemos hablado de estamos todos de acuerdo que la democracia puede fallar muchas veces es cierto porque terminan tomando decisiones personas que no saben de algo eligen a alguien que capaz que sabe menos por razones que no tienen nada que ver con el problema en un principio eso entendemos todos pero vamos a algo que sí es cierto si de repente la idea de el impuesto es malo mirá que te digo esta idea muy tonta el impuesto es malo es apoyada por mucha por mucha gente entonces políticos que no les importa tener una postura como masa por ejemplo va a decir rinde hablar mal de los impuestos y bajar impuestos que es por ejemplo algo que pasó muy gracioso no hace tanto esto no es una baja de impuestos esta es una es una lavada y una aceptación de la inflación pero no importa no hace tanto estaban que no estaban actualizando los montos del monotributo si no se actualizaban los montos del monotributo por un poquito de tiempo por un lapso de tiempo se iba a pegar un manotazo muy grande a la sociedad en impuestos ¿qué es lo que le dice de masa? hey la oposición va a votar para que se actualice ellos van a quedar como los que bajaron impuestos en lugar de nosotros y eso hoy importa nos estamos perdiendo una oportunidad son unos estúpidos y lo hicieron ellos hay una extraordinaria claro pero es la sociedad la que reclama es la sociedad la que reclama pero vos tenés que tener representantes de las ideas porque las ideas solas por ejemplo lamentablemente no juntan votos entonces cuando mira gente mala de personalismo y de humo yo le digo está bien pero sin personas sin esos personalismos ¿quién le pone el precio a las ideas? lamentablemente necesita gente que se vuelva famosa hay dos cositas perdón hay dos cositas más perdón ya te dejo un segundito una cosa es para agregar a lo que decían los chicos una cosa es que por ejemplo cosas como el divorcio en su momento primero venía o sea en ese momento estaba un poco más eclesiástica la cosa primero venía del reclamo de la sociedad después hubo un político que capitalizaron eso y legalizaron el divorcio o sea que hubo una cosa así y otro fenómeno que trae Millet también es que de repente hay más motivos para escuchar los discursos cuando está Millet en la cámara todo el mundo quiere saber qué dijo Millet entonces hay más ojos puestos en a ver cuándo están cuándo se juntan los diputados si está Millet entre los diputados quién más faltó qué presentó quién dijo qué pero boludo terminamos en una situación mesiaica o sea que mirá si te clamo un anacin el tipo se te da vuelta boludo o sea no te estoy diciendo que Millet sea la posta yo lo que te digo es que cualquier cosa que le dé visibilidad que ponga una lucecita en lo que pasa en la cámara de diputados que le despierta un poco el interés a la gente eso es bueno es bueno para todos y lo que sería bueno es el interés de la gente pero yo te lo entiendo yo te lo tomo yo te lo tomo boludo pero te lo tomo y ya la dejo la dejo hablar no para de interrumpirla pero bueno pero suponete que Millet representa y suponete que falla suponete que falla ya es que el liberalismo se va al carajo boludo ya es porque porque está todo focalizado en la idea de un solo tipo y que ese tipo tiene que cambiar todo o sea es totalmente antiliberal o sea porque el liberalismo es lo contrario al culto de la persona pará te voy a decir algo dos cosas importantes perdón una la mayoría de los pibes que apoyan a Millet no entiende de todo que es liberalismo así que para mí la idea en sí no está en peligro dos yo yo en lo que es por lo menos a Millet político lo precedo y te puedo nombrar varios Wall Street Wolverine un montón de youtubers liberales que preceden a Millet Millet no es ni el alfa ni el omega de esto es un muy buen conductor de esto por lo tanto yo no apostaría porque la idea esté muerta y que se anima a decir y yo me quiero meter para presidente porque yo no sé tipito si vos quisieras ser presidente y no no quiero ser de nuevo no quiero que se den cuenta la fórmula esta de las esta de las cuestiones cuando se sale en diputados solamente la la cuestión esta de la cuando es la hoja única no es ficha limpia la boleta única la boleta única 10 minutos después de que se vota están Randazzo y Ocaña diciendo con el apoyo de la oposición se aprobó el proyecto de Randazzo y Ocaña y si googlean es lo que más quedó o sea se aprobó la boleta única pero si vos buscás cuál de todos los proyectos es habrán armado una ensalada alguna cuestión y es Randazzo y Ocaña pero una concatenación de problemas yo por ejemplo el tema de la ley de hierro de la oliverquía se la ve obvia a mi ley en este último tiempo ni que hablar los quilombos que tiene interno entonces a mí me preocupa personalmente me preocupa bastante que si mi ley falla o sea la idea se vaya a la mierda me entiendes porque mira justo cuando hablamos anteriormente de la anterior situación cuando pasó con ¿cómo se llama el tipo este que lo nombré y lo comparé con Alsogaray con Alsogaray pasó eso y fíjate que terminó totalmente tuvimos 20 años sin liberalismo o sea que era pero penoso no se podía liberar un pecado puede pasar lo mismo con mi ley el que viene del otro lado te tergiversa todo te pongo un ejemplo mucho más reciente Macri nos endeudó por 100 años de todas las cosas que se hizo con el gobierno de Macri en la que yo me pongo de pie y me saco el sombrero es haber puesto un bono a 100 años es una genialidad dame la plata ahora y dentro de 100 años mis tataranietos se lo van a dar a tus tataranietos 100 dólares que ¿qué van a valer? van a valer dos centavitos y sin embargo se convirtió en el epítome de la maldad el cemento no se come endeudaron por 100 años nos quisieron quitar la jubilación cuando la fórmula era un poquito mejor entonces guarda con eso el problema es que viene otro tipo que te dice que tengo un vestido verde 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 no es verde señores ah tenés razón no es verde es blanco 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 no es blanco señores tardás muchísimo yo estoy absolutamente de acuerdo que no existen los mesías sí existen los liderazgos pero nunca puede ser el liderazgo una sola cosa yo trabajo en empresas todo el tiempo hay gente que estamos cuatro o cinco y cuando habla Juancito de ese tema todos nos callamos porque Juancito de ese tema sabe más todos podemos opinar pero Juancito nos explica por qué es mejor hacerlo de esta manera y de tal otra y generalmente uno está de acuerdo con él pero no estás obligado a hacerme caso tampoco entonces necesitas hablar yo tengo un lema que lo tengo puesto grande no me hables de personas háblame de problemas o de ideas Diana lo que vos estás diciendo no se puede entender como un argumento en contra de la democracia yo estoy muy en contra de la democracia no lo que pasa es que en Argentina no tenemos democracia primero no tenemos un sistema verdaderamente representativo uy no Gisbert no no tenemos un sistema representativo y no tenemos un sistema de respeto a las minorías acá también con el 54% de Cristina quedó que la mayoría manda y el resto acompaña y es un lema dentro de las elecciones de la implementación que tenemos de democracia por lo menos en Argentina queda claro que esto no funciona y que esto apesta digamos y además de vuelta la democracia la eficiencia de la democracia generalmente está atada al nivel de educación que tenga la gente que vota y el nivel de educación está y bueno cada vez la democracia hoy hay elecciones hoy hay elecciones en republicanos unidos tengo un montón de amigos en republicanos unidos los quiero a casi todos y los representantes que tienen me parecen de lujo hay dos listas que se presentan bueno y hablando con alguno de los varios con los que hablo este pero bueno y qué pasa si salen en 60-40 y la respuesta fue bueno el que gana y el otro acompaña cómo me acabas de clavar un puñal o sea vos vas a seguir expresando tus ideas no sé si vas a sacar el 40 o el 60 nadie sabe era una conversación hace una semana este pero vamos es tratar de llevar al mejor camino posible no es que entonces el que ganó define todo yo estoy hablando de la gente más preparada de Argentina amigos gente con la cual tengo un aprecio enorme que se han esforzado muchísimo en hacer dos diferentes sutiles diferencias pero digamos tener elecciones internas o sea si vos me preguntás está todo muy bien hecho por supuesto que Juancito con Pedrito pueden traer alguna diferencia bueno qué sé yo pero pero cómo que la mayoría define y el resto acompaña bueno me meto en un lío en un lío espantoso me meto en un lío terrible la democracia la democracia es un sistema para definir el aborto mira lo que ha pasado en Estados Unidos todos los titulares dicen no señor lo que dice el fallo que no leí las 250 páginas llegué hasta la 12 más o menos 12 o 14 o sea me falta nueve décimos de leer lo que dicen es no la potestad no es así es federal que cada estado define a través de su constituencia porque en algunos lugares o sea como vos ahí si tenés un representante más o menos directo vos a tu representante le podés decir mire acá en este pueblo que somos todos ultra claro sí 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 por supuesto bueno entonces en todos lados se abolió el aborto cambió todo te lo transversaron de una forma espantosa cuando en realidad ahora le dieron más poder a la gente para definir mucho más poder que el que tenía que los que no están de acuerdo puedan vivir tranquilos en un lugar donde no estás de acuerdo y los que sí están de acuerdo puedan hacerlo antes era para todos entonces en realidad es 10 veces más democrático más democrático en el sentido que todos pueden pero a tu punto de que la democracia no funciona hay muchos argumentos hay gente que dice que bueno tendría que haber el voto calificado hay otros que dicen que tendría que ser bueno que las mujeres no votáramos yo soy partidario perdón yo soy partidario de que todo tendría que ser al azar honestamente yo creo que me iría mejor así se reían del ley con el banco central hay un programa de Simpson que el tipo tiene que hacer la maquinita de esta manera el tragamoneda y con eso va a ser si hubiera chance de que tu vecino fuera presidente a vos te gustaría llevarte bien con tu vecino y te gustaría que estés lo más preparado posible lo más educado posible pero escúchame Rodríguez Larreta te he escuchado no has visto que está haciendo un casting para elegir quiénes son los candidatos eso no es al azar no funciona es sorprendente la tengo una pregunta no sé cuánta gente ve este programa pero no me quiero meter en lío y acá ahora tenemos mil sí mil personas y después unas 20 mil mira acá y después va a haber 50 mil 60 mil sí depende para demostrar que no son castas le dejás a cualquiera que esté pero que es gran hermano esto o sea a ver muchachos por favor tengo una pregunta más filosófica pero si se lo dejás elegir la mayoría va a ser peor no te van a elegir un tipo que sea popular no no perdón perdón te van a elegir dentro de la oferta que vos le des cuál sería el más popular y ese es el problema porque en este momento el problema está del lado de la oferta no del lado de la demanda bueno gana Tinelli porque es el que más seguidores tiene un par de años más igual hay presidente en España si dejo que se presenta Tinelli ¿entendés? si dejo que se presenta Tinelli generalmente ese es el problema en Argentina el problema está del lado de la oferta no de la demanda vos votás entre las dos o tres ofertas que tenés saludo a Gisbert porque tenemos una democracia partidaria entre otras cosas pero perdón el argumento perdón el argumento de Macri en un supermercado también elegí entre las tres marcas de supermercados pero no porque a ver la democracia vos te das cuenta perdón pero la democracia vos te das cuenta que está completamente rota y fallida cuando el mejor argumento de Macri es no soy Cristina y el mejor argumento de Alfredo ganó a Robo voy a tergiversar la frase de Churchill que dijo el capitalismo tiene problemas pero es el mejor sistema bueno la democracia tiene problemas pero es el mejor sistema yo tengo una frase de Churchill de verdad la historia va a ser amable conmigo porque yo la voy a escribir y así es como estamos ¿entendés? y fue Nobel de literatura y fue Nobel de literatura el tipo así que escribió muy bien lo que quería hacer sí su historia la escribió y bueno ahí estamos un héroe pero ahí tenés pero escuché una cosa el punto es uno tiene de nuevo donde esté el óptimo me puedo ir acercando o no hoy en Argentina lo que tenemos es un gravísimo problema del tipo de partidos políticos y de financiación de la política los otros días también charlando con alguien digo no lo que pasa es que no puede ser que el Estado le pague las elecciones ¿y cómo haríamos eso? pero un óptimo o sea ¿sabes lo lejos de estar Argentina de un óptimo de Pareto? que eso fue la referencia de lo que pasó o sea ni siquiera empezó ni siquiera está definido cuál es el óptimo al cual habría que llegar no pero todos los días te muestran todos los días te muestran que se puede alejar un poquito más así que no está tan correcto lo que decís el óptimo sería lo mismo podemos criar a nuestros hijos y darle efecto y si no te podés hacer como ya hoy te podés ir no todos nos podemos ir por muchísimas razones familiares o lo que sea no todos se pueden ir y si todos se van le queda todito suelto al más malo de la película es igual para irse no es tan fácil irse no es fácil porque a veces que suena a veces que irse suena como que es algo sencillo y cuidado porque no es tan fácil es difícil por las razones que uno no se espera mi punto es que por ejemplo uno cree que las limitaciones son económicas uno cree que las limitaciones son claro es difícil por las razones que uno no espera porque uno dice ah económicamente no puedo ir porque sale caro no es verdad eso podés irte a un montón de lugares donde no es tan caro bueno pero no tengo la visa tampoco es verdad eso podés ir a un montón de lugares con cierta flexibilidad que no tiene que ser necesariamente Nueva York Europa no jodamos entonces hay opciones pero las cosas difíciles son dejo a mi familia atrás estoy en un lugar solo donde hay gente que es muy distinta a mí y me cuesta formar amistades por las razones que uno no espera hoy irte hoy irte va a ser más difícil porque hay ocho millones de desplazados ucranianos de los cuales cinco ya se han ido de Ucrania y esos tipos en algún lado van a tener que estar entonces todo el que quería ser hermoso en un restaurante diciendo total voy si soy vivo y rápido y con las propinas hago no sé qué cosa guarda que en una de esas también hay alguien o sea en Europa está llegando un influjo masivo de gente que algo así en su país de origen que necesita todo tipo de apoyo para poder estar así que guarda que irse pero para dejame una cosita que es importante decir bueno me voy depende de cada uno para mí decir me voy es rendirse es rendirse y alguna vez bueno contra este monstruo no puedo bueno yo no a mí me parece injusta esa apreciación me parece profundamente injusta esa apreciación porque quizás uno no es responsable de la situación en la que tiene Argentina entonces por lo tanto no se rindió una pelea que nunca le correspondió en un principio me parece injusto pero que estemos hablando de esto es porque mi generación fracasó mi generación debería haber dejado un país mejor para los que tienen de 30 para abajo Juan Pablo no yo quería decir dos cositas para empezar uno los grandes próceres la gente que aparece en los billetes toda gente que vivió afuera mucho tiempo y después volvió e hizo algo vivió otro mundo digo para empezar si va a ser cero que aparecía en los billetes en nuevo ya no va a ser así bueno ya está hablando de San Martín y a Belgrano y esos y a Mariano Moreno no lo ponemos y a Bernardino Rivadavia no lo ponemos y a Alberti no lo ponemos y a Sarmiento tampoco lo ponemos así que sí pero Sarmiento vivió mucho tiempo afuera por eso igual irse afuera simplemente es votar con los pies pero pará eso es otra cosa pará esto es una cosa otra cosa segundo el argumento nacionalista perdón yo yo soy estoy en contra del coste hundido digamos yo invertí tanto tiempo en mi país entonces me voy a quedar porque esta es mi tierra no las pelotas perdón yo tengo mucho más que invertir tengo mucho más que ganar tengo mucho más que hacer y acá el rinde no me sirve entonces me voy a otro lado ¿por qué? porque yo no le debo nada ni me debe nada a mi país yo me voy a otro lado donde puedo porque me interesa mi futuro y mi futuro es más importante que mi concepción de lo que sería el nacionalismo y nada ¿entendés? o sea bueno la circunstancia que me tocó vivir en Argentina es esta a lo mejor Argentina no es el lugar para mí yo puedo entender que hay mucha gente que lo vea distinto y puedo entender que hay una cuestión afectiva que te lleva a querer quedarte en el lugar donde están tus afectos hay mucha gente que se siente identificada con haber vivido por decirte algo toda la vida en el mismo barrio o toda la vida en la misma casa fantástico cada uno tiene su apreciación personal pero yo no lo veo como es una batalla que hay que no, no, no perdón esa es la batalla de otra gente claro me parece injusto nosotros somos un país por decirte algo yo tengo ciudadanía italiana y yo probablemente no sé vos tenés ciudadanía italiana show bueno nosotros a nosotros nos enseñan el cabildo el cabildo todas esas cosas muy probablemente si nuestro antepasado pelearon pelearon del lado del virrey cisnero ¿entendés? y nosotros nos vendieron que nuestra historia es que la Argentina no a las pelotas yo vengo de Italia chau ¿entendés? o sea si sos parte de la migración de la primera o segunda guerra mundial no tiene nada que ver el punto es cómo se siente bien cada uno y qué es lo que hace yo viví en España y volví muchos años después y en el edificio donde habíamos había un local abajo una gente que tenía un negocio X volvimos 15 años después y estaba el mismo matrimonio atendiendo los reconocí por el acto ¿qué tal? ¿cómo va? ¿qué qué sé yo? y ellos contentísimos de seguir 15 años después en el mismo local y salimos con mi marido y dijimos che 15 años en el mismo local este visto ahora yo digo bueno eso les dio estabilidad les dio funcionamiento pudieron criar a sus hijos ellos se sintieron contentos y estaban en ese momento orgullosos de mantener su mismo local por eso son puntos de vista son edades son la salud que tenga tu familia hay hay muchas cosas que te atan el proyecto que tenés la responsabilidad de los empleados que tengas guarda con eso este porque ellos te tenés que dejar el boliche funcionando o ver qué haces con toda esa gente que que tenés una responsabilidad importante o el que es empleado si se va este a ver sos un cirujano y te va el tipo que ibas a operar mañana ¿qué le pasa? o sea hay infinitas cosas que hacen y Argentina todavía sigue siendo un país que recibe inmigración meta ¿no? todavía tenemos inmigración básicamente boliviana peruana paraguaya muy poca de Europa hemos tenido en estos últimos años pero todavía tenemos porque un tipo en euros ha caído mucho mejor que lo que vive en su país o sea hay de todo y eso es lo maravilloso o sea hay gente afortunadamente todos somos distintos mira si todos fuéramos igual y todos tuviéramos que todos hacer el cuecito mao no o sea nada mejor que que todos sean distintos el asunto es que podamos tener un sistema que permita uuuuh no no basta tú echaste lo que no no él lo tiene como mascota él es un maoscota y lo usa siempre como chiste no es que sea mao es parte del lore de mi canal no pero lo que necesitamos es que haya un sistema que te permita tomar la decisión de me quiero quedar o me quiero ir quiero cambiar de trabajo o no quiero cambiar de trabajo quiero irme fíjate hasta hace poco hasta hace dos años y medio añelo en Vaca Muerta crecía 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 yo conozco unos chicos que se podían y conseguían laburo allá ¿cómo haces para alquilar en otra provincia si pues dice que tiene que tener un garante del lugar ¿cómo haces? si vas contratado por la empresa petrolera vas pero si sos una maestra de inglés que se quiere ir a probar para ir ahí ¿cómo haces? pero ojo que en Argentina tenemos una estamos muy restringidos en un montón de cosas un sistema político aunque tengamos los políticos de merde que tenemos ahora aunque tengamos un sistema que solamente estando dentro del sistema podés intentar cambiarlo en eso yo sí estoy de acuerdo con los Esper y los Belay y los López Murphy que se metieron adentro para decir bueno de adentro porque de afuera no tenés recursos no tenés tiempo y no tenés pantalla no tenés bocina para poder hablar bueno hay un montón de estas cosas que se deberían poder mejorar y vamos a tener un sistema político de porquería bastante peor que en otros lugares no sé pero podemos intentar mejorarlo y si no sabemos cuál es el óptimo y bueno vayamos yendo el siglo de Pericles el siglo de Pericles saben cuántos años duró el siglo dorado de Pericles en la antigua iglesia el siglo V famoso que no se han estudiado en el colegio duró 35 años no fue un siglo lo que pasa es que los beneficios no eran tan grandes es increíble es increíble ver por ejemplo el coliseo cuánto tiempo se usó cuánto tardaron en construirlo y cuánto tiempo se usó exactamente o las catedrales o lo que sea o sea la reforma eléctrica que se hizo durante el gobierno de Menem que se interrumpió en el 2002 porque ahí se congelaron todos los precios se prohibieron las exportaciones nos ha traído hasta acá duró 20 literalmente 20 años más o sea si vos haces las cosas muy bien y te dura es lo que vos querías y no podrías haber hecho más por supuesto pero si uno dice bueno no ya qué sé yo con esta gente no se puede hay una cosa que es muy dañina en Argentina que al que tratan al que quiere al que puede y seguramente se equivocará pero se lo castiga y se le pide que sea perfecto mira hablando con gente vas a la farmacia en el supermercado el taxista o lo que sea este mi ley me gusta no pero me parece medio loco vio los pelos que tiene y viene otro no pero es un pelado jodido uno que es porque tiene pelo el otro porque es pelado a mí me han dicho que tiene experiencia el otro porque ya probó y ya tuvo su chance entonces no tenés experiencia o ya proba ponga o sea no existe la persona perfecta si no todos ustedes serían casados muy felices y con todos los hijitos que tienen a la noche le dan un besito a ver lo perfecto no existe el asunto es si vamos mejorando un cachito de la merde que tenemos ahora Diana tengo una preguntita pero suponete pero suponete que no te vas del país y te quedas con la esperanza de que va a mejorar y después cuando te diste cuenta ya pasó toda tu vida no con la esperanza no trabajando para que mejore si te quedas con la esperanza wait esto lo decimos lo digo yo siempre en mi canal si te vas a quedar intenta que mejore tu situación porque eso tu metro cuadrado no es que claro es que además tu metro cuadrado está dentro de una casa tu casa está en un barrio tu barrio está en una provincia y decisivamente hasta que te das cuenta de que sí importaba lo que tomaban diciendo afuera y que sí puede empeorar tu vida incluso si viene un country pero perdón pero llegas al laburo y ves gente que viene y llega puteando y que se yo me alcanzaste a cosas no de ahora no puedo no momentito como que ahora no puedo che perdóname ahora no puedo te lo alcanzo en tal momento y no puedo por tal motivo si querés te ayudo no no ojo que la actitud de la gente no es solo política no es solo política yo quería aclarar si te vas también acordate que hay gente que dejaste en tu país que a lo mejor querés muy probable haya gente que quieras en tu país que eso va a ser una mierda hay cosas que se pueden hacer afuera porque fíjate que acá el amigo se hace mucho el malo pero está acá hablando con vos y está hablando sobre Argentina y los fans son Argentina nada nada son muchos pero va quiero hacer una pregunta yo ya me vendí quiero hacer una pregunta de 8 años porque acá nos ven también de Chile y nos están jodiendo con el tema de desigualdad el debate ya está ya está avanzado en el sentido de que la desigualdad como argumento es estúpido porque lo que importa de última son los pobres no importa cuánto rico haya pero supongamos que tengamos una sociedad donde tenés una clase media que le va muy bien muy muy poco pobres y una clase alta con mucho dinero ¿para vos existe algún efecto contraproducente en una sociedad en una sociedad de primer mundo en base a la desigualdad? o sea la existencia de esa diferencia tan grande ¿hace algo en la persona? a ver lamentablemente se habla de la desigualdad y eso le ha hecho creer a la gente de que parte de su problema es culpa de otro que el otro tiene más es más que lo que tiene él debería tenerlo yo cuando la desigualdad intrínseca ustedes mencionaron a Messi yo no juego al fútbol como a Messi es más no juego al fútbol punto si hoy repartimos los bienes del mundo en general o en el planeta o en el barrio entre todos por igual cinco minutos después ya va a ser distinto porque hay alguien que estamos todos de acuerdo eso lo decimos siempre estamos todos de acuerdo entonces el que tenga los que tengan menos si vos ponés los incentivos correctos para que el que tiene menos pueda progresar y para el que tiene más quiera o pueda generar trabajo o ayudar que son dos cosas distintas ¿no? bueno ahí tenés que ver yo soy miembro de soy voluntario en el banco de alimentos y hay gente en donde vos ahí la ayudás le das algo le das en este caso comida pero hay gente que le da dinero al banco de alimentos entonces hay algunos pero trabajo no le podés dar ¿por qué? porque está fuera de tu ámbito por tu condición por un montón de razones vos la podés ayudar de dos maneras dándole la oportunidad la posibilidad el conocimiento o el trabajo o lo que sea o dándole algún tipo de recursos para que funcione mejor si hay que poner el incentivo correcto hoy el incentivo está mal puesto hoy al que tiene dinero lo castiga de diversos no solamente en forma fiscal con los impuestos yo quiero corrernos a ver entiendo la realidad argentina entiendo la pobreza pero veo que muy inteligentemente por parte de los políticos en general por supuesto responsabilizando a los que tienen de los problemas de los que no tienen como dijiste se cambió la narrativa y pasamos de que el rico era alguien que vos querías ser al rico es alguien que vos odias es tu enemigo claro es la muerte del sueño americano vamos a decir de una manera totalmente no querés emular en realidad en el fondo de tu alma tú no querés emular de todas maneras lo que pasa no decís nada y ocultás tus éxitos ¿no? y no decís todas las cosas bonitas lindas que hiciste sobre todo si es dinero bien habido cuando es dinero mal habido puede haber ostentación ¿no? o sea perdón en Argentina hay una concesionaria de Ferrari ¿quién compra una Ferrari hoy en Argentina? ¿de dónde sacó la plata para comprar la Ferrari? que me lo diga y yo lo voy a tener gran admiración y respeto o todo lo contrario ¿no? igual ¿podés usar una Ferrari en Argentina hoy? es una gran pregunta bueno en Rosario hubo uno que se quedó atrapado en un badén en una esquina ¿qué tal? ay no sé no sé pero bueno pero perdón el tratar acá no es ser rico solamente si querés tocar la guitarra tocar bien la guitarra o sea el hacer bien lo que tengas que hacer ah vos decís que se perdió el entender que había un camino para llegar y además que vos es por vos mismo que lo haces mira a mí me saca de quicio yo soy dama uso caballos taquitos no muy alto pero uso tacos las vereditas de Buenos Aires no es porque estén rotas al poner cosas sino que cuando las hacen sanas no me ponen dos vereditas dos dos mosaicos uno al lado del otro dos dos ¿cómo se llaman? la cerámica esta y quedan siempre así chuecas voy a decir pero muchachos no puede ser que no sean capaces construís algo y la ventana no quedó derechita quedó torcida eso porque la reta es keynesiana y entonces vuelve a arreglar es el truco el subsecretario debería haber controlado pero la persona que pone torcido el azulejo en el baño de tu casa esa persona la reta no tiene nada que ver la gente perdió el amor por lo que hace y eso es terrible ahí tengo una más la gente cree que necesita que lo que le haga esto lo hemos charlado mil veces acá lo tiene que hacer feliz antes yo tenía un tipo que laburaba en algo y capaz que se le llenaba hacer bien su trabajo pero no era el laburo de su sueño capaz que había querido ser no sé cantante y hoy los pibes dejan los trabajos porque no los hacen felices los trabajos cuando ves bueno a ver como profe universitaria a mi me llegan cada uno profe es que yo no sé cuál es mi pasión what no ser pobre es tu pasión tu pasión es hacer rieles anda a hacer rieles pero claro pero a ver digamos mi respuesta es ¿tenés novio o novio? depende del segundo caso sí ¿tenés pasión? no pero la quiero mucho por tal cosa bueno ok si no tenés pasión ni por tu novia escúchame qué pasión vas a tener por el trabajo y todas las startups en eso sí me parece fantástico todo el trabajo que se hacen en muchísimas startups argentinas y en el resto del mundo contando el aprendizaje del fracaso que te puede ir mal y levantate de nuevo pero esto de creer que uno llegas y estás en un algodoncito todo vestido de roce que te atienden y te dicen señora ¿qué quieres? no tenés que encontrar el mercado tenés que llegar tenés que competir o sea la pasión es en el sentido de es una pésima traducción que hemos hecho del sistema anglosacón de decir métete con toda no sejes nunca o sea no tenés que abandonar tenés que seguir continuamente no es que estás en estado de éxtasis y un orgasmo mental cuando estás yo creo que se desvirtuó la palabra pasión en todo estaba hablando con un amigo el otro día que para mí hoy en relaciones amorosas por ejemplo cuando veo que está el uso de la pasión son relaciones tóxicas es como sentir todo más intensamente hay gente que no se entera que existe el riesgo empresarial y que la economía no es un juego suma cero perdón tengo eco de alguno de ustedes tengo eco yo no creo que sos vos Juan Pablo porque sos lo único que no está con audiculares y estaba haciendo eco de Diana así que puede ser a ver ahora no sé pero cuando hable otro ¿qué ibas a decir con Pablo? no, yo iba a decir que en Inglaterra hay una cosa que si vos abrís tu empresa tu compañía limitada hasta tener un millón de libras sería si sos chico hay una cosa que se llama Entrepreneurs Relief que sería como el alivio del emprendedor que es que vos podés cerrar tu empresa inhibirte de abrir una empresa por dos años y sacar todo el capital que hay en la empresa pagando 10% de impuestos nada más que eso para quien sepa que tiene una empresa eso es muy poco digamos entonces me parece que nada cosas así estaría bueno que se hagan en Argentina pero ¿qué vamos a pedir? acá alguien que diera una empresa te hace suspendieron la SAS y la SAS era una cosa que simplificaba porque querés abrir una sociedad abríla más o menos fácil y se suspendieron o sea hoy abrir una sociedad es un problema es un problema o sea olvidate de la parte impositiva hoy cerrar una empresa en Argentina es complejísimo yo creo que algo útil para Argentina sería tener zonas francas para empezar a los Jensen mira el listado de cosas para hacer en Argentina que te permitirían dejar de caer desde el punto de vista económico es un listado extenso pero no es difícil de hacer y de entender y de convencer a los demás lo que es difícil en Argentina es pónganle la palabra que quieran la batalla cultural la cuestión de actitudes y valores ese tipo de cosas es difícil que está lleno de vagos que está lleno de vagos que tenés el tema de la droga que es un tema del cual no hemos hablado pero que es un tema que una vez que te permea una sociedad de diferentes maneras es muy difícil de resolver porque la droga no es solamente vender la droga son todos los negocios conexos adicionales que se mantienen en una entonces libertad de droga no es que en un estado de bienestar es complicado no a ver uno en un estado de bienestar dos pero la obesidad en un estado de bienestar es complicado para ver lo proponen los que lo proponen lo proponen desde un punto de vista de sociedades en donde hay control entonces dicen bueno que dejemos de gastar plata en la policía en la justicia y que cada uno se haga cargo de sí mismo resulta que acá tenés que si un tipo de drogadito lo atendés mal pero lo atendés gratis en cambio la policía no sé si es parte del problema pero claramente no es parte de la solución la justicia no hace un esfuerzo muy grande entonces hoy la droga está efectivamente privatizada en su totalidad nada más que a favor del entorno ecosistema político o sea legalizarla iría en contra del ecosistema político y esa es la única razón que yo veo para hacerla pero no reduciría el consumo ni tendrías un control de calidad ni tendrías el sistema de que en el estado te da la agujita limpia eso no está y no reduciría la violencia porque hay otro tema que es muy importante y cuando está legalizada cuál es el canal de distribución en Colombia cuando se logró reducir el tema de la droga un poquito fue Uribe un poquito fue la DEA y un poquito fue que se pelearon entre ellos es que igual el estado controla todo o sea hasta ahí estamos hablando de las drogas malas el estado controla las drogas buenas también o sea vos vas a una farmacia y no te podés comprar lo que quieras porque no sé piensa que qué sé yo acá en Europa de hecho controlan pero es excesivo acá yo no me puedo comprar un ibuprofeno 600 en una farmacia tenés que nada Milton Friedman hace 40 años escribió algo en contra del control de alimentos que está espectacular entonces dice bueno es cierto le puedo hacer mal a alguien pero a lo mejor le podría hacer bien a otro el tema de los medicamentos que son contra las bacterias los antibióticos los antibióticos los antibióticos yo te puedo tomar que no hagas una venta colectiva porque ahí yo puedo generar que las bacterias se vuelvan resistentes y ahí genero un problema colectivo ahora pero que no me vendas un medicamento que supuestamente me pueda hacer mal a mí eso ya es un problema mío no es un problema del estado yo te lo pondría de dos te lo va a dar alguien más pero pará te lo puedo dar de dos formas te lo puedo dar de dos formas porque una lo podés ver muy mal y lo podés ver desde la parte de que los políticos que te quieren paternalista una lo podés ver por ahí entonces más más se des de responsabilidad de tu vida más espacio le das a que exista ya sea Dios la familia tu pareja o el político y como todas se van destruyendo te queda el político o te lo puedo tirar de otra manera que también que es como ocurren las cosas las cosas ocurren porque son movilizadas por la minoría afectada entonces si hubo una persona que por alguna razón extraña por los azares de la vida murió en sobredosis de ibuprofeno yo te aseguro que esa minoría va a hacer más lobby más fuerza que la mayoría silenciosa eso es uno de los grandes problemas que nosotros sufrimos constantemente que yo veo en todo no solo medicamentos en todo en todo que sufrimos de la mayoría callada y estúpida la mayoría fofa no bueno está bien que pidan por sus derechos ¿cuántos son? 6 trans está todo bien contratémoslo a todos y voy a decir bueno está bien pero eso me abre la puerta a que cualquier persona con disidencia a cualquier tipo sexual diga mis derechos no están reconocidos déme en trabajo por esto o que estamos corriendo la responsabilidad y hacemos un quilombo total y nos quedamos callados porque de alguna manera ah está bien pobre no porque su hijo murió de sobredosis de ibuprofeno tiene razón en pelear así y nos quedamos callados no tenemos ningún tipo de responsabilidad ciudadana no sé ahí vamos a un tema muchísimo más amplio y que es el tema de la responsabilidad personal en infinitos temas el asunto es todas las personas estamos preparadas y capacitadas para asumir nuestra responsabilidad personal en todos los temas o vos confías en que razonablemente el cinturón de seguridad del auto está bien hecho y bueno no bueno vos cedes en la repartición de trabajo normal cedes siempre por supuesto cedes control si no es imposible no se puede capaz que lo que defiende el liberalismo como argumento contra el estado es el hecho de dame la libertad de elegir quien va a ser mi médico no me lo impongas de una pero claramente confiamos en los médicos a ver el punto es en todas las cosas que puedan afectar a terceros yo por ejemplo estoy muy de acuerdo en que sea obligatorio poner casco que horror y bueno pero en un sistema como el argentino en donde si el tipo se cae en una moto y se lastima aunque tenga pagado el sistema de seguro médico más caro de Argentina es obligatorio llevarlo a un hospital público que lo tenemos que curar entre todos es una prevención que nos ahorra costos colectivos a todos entonces y además si es por negligencia del chocó contra el auto de Pedrito y Pedrito después lo tiene que pagar al auto etcétera todo lo que le puede generar costos a un tercero con cierta cuidado limitaciones y la verdad que es razonable que haya algún tipo más o menos de orden lógico si hay una bailante que me pone una música muy fuerte es razonable que yo pueda decir che hasta las 3 de la mañana nada más o los vecinos o en ciertos lugares de la ciudad no se puede poner hay algunas cosas lógicas en cuanto a cuánto podés estar ofendiendo agrediendo perjudicando a un tercero pero hay otras cosas que son propias y volvemos al principio 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 de lo LGBT muchachos es tu decisión lo que vos hagas es tu problema lo que no me pidas es que yo te pague el tratamiento eso es otra cosa bueno eso es de una discusión para otro día porque eso es un negocio bueno una cosa más quería preguntarle algo así a lo bien polémico a lo Milley ¿qué opinás de lo que dijo Milley sobre el tema de los órganos? que lo malinterpretaron completamente mira yo trabajo en la Universidad del SEMA donde está Julio Lías que es una persona que ha trabajado muchísimo en ese tema y que inclusive vino Alvin Roth que es un premio Nobel que ha trabajado en este tema de los órganos vino de Argentina hace como 5 o 7 años y dictó una serie de seminarios la malinterpretación consiste en creer que yo voy a ir por la calle y decir che necesito un polmón 10 mil dólares a ver quién nos saca porque lo que ha habido en este tipo de cosas es que alguien dice estoy dispuesto a donar a un órgano y se van haciendo transacciones mutuas de que Juan le da Pedro, Pedro, María María, María, Josefa Josefa, no sé qué y se va haciendo ese tipo de cosas también lo conozco mucho Ezequiel Locano el papá de Justina el que logró que se armó la ley Justina de trasplantes y que la nena murió sin que llegara la posibilidad de tener un corazón así que tengo bastante y todos conocemos a alguien que ha estado trasplantado que ha tenido que hacer una ablación de algo que es un tema muy serio yo creo que creer que van a andar secuestrando nenitos witchy para sacarlos el riñón es ridículo absolutamente ridículo porque eso no va a ocurrir porque además necesitan una serie de estudios de compatibilidad previa que son extremadamente complejos y difíciles así que el tema de que haya un mercado en el sentido en donde todos los que están en condiciones de donar se puedan verificar entre ellos quién es el donante más apropiado para este receptor la verdad que creo que sería algo que Argentina sería un avance que pudiéramos tener un incucay que en alguna época funcionó muy bien no sé ahora supongo que también pero no lo sé no lo sé en donde vas logrando que haya que nos acerquemos y no solamente se donan riñones se donan córneas se donan pleuras se donan un montón de otras cosas yo creo que el facilitar la vida para alguien la condición de un donante además es muy limitada no 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 podés tomar la de donación de un tipo que se acaba de morir de cáncer ok entonces si o que está desnutrido entonces toda la cosa es agarrar la perjudicación ha sido muy grande yo creo que se pueden hacer grandísimos avances si digamos si es un país que estamos dispuestos a pensar aunque sea remotamente en la posibilidad de la libertad de drogas no puede ser que no estemos dispuestos a pensar cómo salvar la vida de una criatura de 7 años como era Justina porque no tenemos un buen sistema de donadores de gente que tiene un accidente yo a lo mejor perdón Diana yo a lo mejor entendí mal pero yo tenía entendido que mi ley abogaba a favor de que se puedan comprar y vender o que se pueda hacer un mercado un libre mercado de órganos no, no es que pones un mercado libre vendo riñón no un libre mercado no un mercado libre no, no, no un libre mercado que haya organismos que compren y vendan y que vos puedas ir a vender tu riñón por decirte algo yo entendí que iba por ese lado Amazon te trae un riñón en un dron perdón no sé qué propone pero yo intuyo que probablemente tal vez se refiera se refiera a las políticas igual que Gary Berker tiene la libertad de droga de Alvin Roth que es con el tema del otro que además toca todo lo que se llaman bienes repugnantes temas en los cuales te da cosas che pero cómo que vas a estar haciendo una cosa por el estilo no es que te corte un brazo para ponérselo a mi sobrino entiendo quizás tal vez y sin saber mucho que probablemente fuera por ese lado pero entre vos hablaste de donadores cómo vos hablaste todo de donaciones y de buscar el mejor donador etcétera y yo me parece que él iba por el lado de qué pasa si yo quiero darte mi riñón pero quiero plata quiero venderte mi riñón por qué no puedo venderte mi riñón me parece que iba por ese lado lo que decía Mileni y que también está incluido en ese tipo de temas entrevítenlo a Julio Lías que es una maravilla es el director del máster en economía del SEMA es una persona que ha trabajado pros y contras de eso en qué condiciones cuándo cómo cómo se puede hacer si es que se vale la pena hacerlo cómo funciona pero hay un montón de temas en donde los vientes subrogados por ejemplo a la gente le parece terrible a otra gente le parece que es la solución de la vida yo como conozco dos personas que lo han hecho y que son los felicísimos padres de su criatura gracias a ese método me cuesta creer que se critique ese método y obviamente las personas que pusieron su vientre de disposición cobraron está bien está mal qué sé habrá de todo habrá de todo pero habrá de todo que lo acepten moralmente o no son temas que son que requieren mucha discusión es polémico y para eso perdón y para eso deberíamos tener la política ahí fíjate una cosa ahí no importa la postura del presidente de la nación lo que importa es el congreso y ahí vos deberías preguntarle a todo candidato diputado senador de este tema usted sabe algo no la verdad no tengo ni idea no saben de la ley de alquileres mirá si van a saber de este tema es bien difícil bien difícil Diana te podré pedir que me anotes el nombre del doctor este así lo llamamos ¿dónde? ¿te lo anoté en el chat? si no si podés en el whatsapp por ahí ok te lo pongo acá en Suiza y a referéndum este tema por ejemplo a ver no sé si mandártelo todo a vos porque lo va a ver todo el mundo Julio Elías después se lo mando a Tipito por es un señor que sabe mucho de estos temas pero perdón no hay en ninguna todas estas cosas depende del entorno lo que se llama el entorno institucional en el que está lo mismo que con la droga lo que estábamos hablando recién o el sistema educativo por ejemplo el sistema de voucher conceptualmente el voucher educativo estoy súper de acuerdo ahora vas a hacer vouchers en una localidad de 2.000 habitantes de 5.000 de 20.000 de 100.000 Diana una pregunta en el tema este de los vouchers educativos ¿quién definiría qué es una institución educativa? o sea es extremadamente complejo es extremadamente complejo pero que el voucher educativo hay una gran confusión respecto a un montón de temas pero el voucher educativo no significa la destrucción del ministerio de educación no es una política todo lo contrario todo lo contrario no es una política incluso ni siquiera una política anti-estado lo único que es es una política pro competencia nada más exactamente el estado te puede poner pautas mínimas claro de lo que tenés que hacer y después vos decidís un montón de cosas y si hay un montón de papás que quieren ir a esta escuela y un montón de papás que no quieren que su nena vaya a esa otra escuela esa otra escuela tendrá menos presupuesto pero para para ¿quién está militando el ministerio de educación? vos sos un organismo nefasto debería ser eliminado inmediatamente es que es verdad boludo siento como que es la punta del cuerpo de la víbora viste la escuela que va haciendo pa 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 y van atiando aleatoriamente pero boludo está bien estoy de acuerdo un organismo central que tiene que andar dirimiendo que es lo que se enseña lo que viene a una escuela una barbaridad me parece un infasto y es eliminado inmediatamente sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero por ejemplo una de las cosas más común que se da en el sector público es que no hay incentivos para ser mejor no hay ningún incentivo para ser porque entre los empleados públicos no hay ningún incentivo para ser mejor que el de al lado porque no es meritocrático el ascenso en el estado por ejemplo entonces lo que lográs con el sistema de voucher más allá de que quizás tengas razón pueda seguir habiendo ciertas materias que tengan una temática estatal y estamos todos de acuerdo que eso está mal porque hay utilicamiento pero más allá de eso lo que hace es que compitan entre sí y se destruya esa cosa que es mala por ser pública y abre un nuevo argumento de ¿qué es lo malo? ¿la administración pública o la financiación pública? porque quizás la financiación pública no es mala y lo que era mala era la administración pública o sea corre eso invítenme otro día y charlamos de eso porque se te ayuda de los coches Diana muchísimas gracias muchísimas gracias por haber venido la verdad que estuvo muy bien y yo muchísimas gracias por haber venido disfrutamos mucho de tus dos o tres ataques de ira dos docenas de ataques de ira dos docenas de ataques de ira y nada le deseamos lo mejor a tu presión sanguínea y a toda la gente que está acá escuché alguno de los audios que mandaron mayormente son todas felicitaciones a vos Diana y a Joe a vos había uno que particularmente decía que te lo tomes menos a pecho y que te va a dar un bobazo y yo digo lo mismo jamás hay que dejar de intentarlo cada uno en su lugar no recomendamos eso a los asesinos en serie pero sí no extendemos el mensaje pero sí muchas gracias Diana y chau a todos nos vemos la semana que viene chau 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 enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible chau 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 e e e